Los medios de comunicación, la verdad, siempre nos han dado muchísimas sorpresas. Pero una de las sorpresas que, lastimosamente, en mucho tiempo, no nos dieron, es el aspecto de dar oportunidad a personas y personajes luego que puedan generar una empatía con el público. Es muy difícil que jóvenes, señoritas o personas que estén comenzando, les den una oportunidad y que, sobre todo, les den la posibilidad de marcar una carrera. La verdad es que esto, muy aparte de que sea una oportunidad, muchas veces dejas que las personas tengan que ganárselo solo porque son ellos, porque lo logran, porque la trabajan, porque existe muchísima fuerza y empeño sobre eso. Las personas que lo lograron demostraron su trabajo día y noche y, la verdad, veías el esfuerzo que lo hicieron. En este tiempo, fueron contadas las personas que lograron que esa pequeña oportunidad, que la ganaron con esfuerzo y muchísimo trabajo siendo muy jóvenes, logren generar no solo la carrera, sino la empatía con todos nosotros. Hoy tengo a una de las conductoras más importantes que ha dado los medios de comunicación en este último tiempo. Muy joven comenzó y también sigue siendo joven y linda. Y lo más importante, carismática y, sobre todo, también con personalidad. Algo que, vuelvo a decir, es muy difícil de encontrar y lo más importante es que hoy, sí, la vamos a conocer en otra faceta. Señoras y señores, con nosotros María Delgado. Vean. Periodista y presentadora de televisión. Es ucraniana-boliviana. En 2008, inició su carrera en medios televisivos con el programa turístico Expedición Bolivia, emitido por Bolivia TV en Cochabamba. Posteriormente pasó a la Red 1 y a TV. Actualmente está alejada de los medios y es jefa de carrera de la Universidad Loyola. Junto con Freddy conoceremos sus sueños y planes para el futuro. ¡Acompáñanos en el CUDE Show! María Delgado con nosotros. Mi querida María. Freddy, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, un gusto estar acá en el programa, como te decía un poquito antes de la entrevista. Algo nerviosa, pero como un cumplido te lo digo porque tienes un muy buen trabajo, logras una muy bonita química con los entrevistados. Entonces, claro, yo vengo acá, de verdad, como un libro abierto a hablar de todo lo que quieran hablar. Muchas gracias. Te lo voy a tomar el cumplido y en serio es un favor que me haces increíble, pero no te creo eso de los medios. La verdad no te lo creo. Es muy difícil que después de tantos años en televisión, que ojo, has estado en momentos muy fuertes en tu carrera. Tal vez sí, dicen, ¿no? Me acuerdo que en el teatro me decían, si no sientes nervios te volviste un sinvergüenza, ¿no? Pero creo que tal vez va más por ahí a que realmente estés nervioso. No nervios a las cámaras, no para nada, pero sí a una entrevista tan abierta como las que tú sueles hacer. No tanto a las cámaras, pero sí al contenido y a lo que pueda salir en este diálogo. Pero no soy de preguntar cosas feas. La verdad es que no sé por qué. Muchos me dicen, ah, lo que le has preguntado. Pero no, no me acordaba si le pregunté y no. Pero dicen eso. Yo, muchos acá dicen que es el problema del sillón. O sea, se sientan y dicen que ahí es donde está el problema. Ay, 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 ay. No esperé, déjese. Sí, ya, a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que me dicen? Yo les voy a contar. María, después. Mi querida, ¿cómo te dicen? María, Mari, ¿cuál es? María o Mari me dicen. ¿Mari? Sí. Mari, María. ¿En tu familia igual? ¿Mari o qué te dicen? Masha, es que en ruso, claro. Ah, por tu origen y tu mami, ¿no? Sí. Masha. Mami en rusa, sí. Yo también somos rusas las dos. ¿Nací está allá? Nací allá, en Ucrania. ¿En Ucrania? En Ucrania. Masha. Pero acá la adecuada, Masha, un poquito más, más Masha. Masha, pero sería ¿cómo? Masha, Masha, en la original, Masha. Masha. Masha, sí, más sabita. Masha, no, pero sí, Masha, con razón te dicen Masha. Mari. Mari, mejor, ya. Pero en la familia, te dicen en casa, sí, eso es lo que te dicen. Sí, sí. ¿Y tu esposo? Amor, amorcito. Amor, amorcito. ¿Cuándo se nosa a María? Ay, 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 la gran doña Florinda, ¿no? ¿Por qué me estás diciendo María? Te pregunto esto porque a veces cuando tienes un nombre, digamos, corto, es bien difícil encontrarle un diminutivo, ¿no? Sí. Es como que te pusieron para que te pongan ese nombre. Sí. Ahora otros dicen para que te ponen un nombre largo, se te van a poner un diminutivo. Pues a María es como que te diga María, Mari, tal vez. María, la verdad lo prefiero. Sí. A Mari. Y personas ya muy cercanas se han inventado apodos, ya tienen apodos diferentes. Para mí, personas muy cercanas, ¿no? Mary Jane me dice. Mary Jane me dice. ¿Y los canales qué te decían? Mari. ¿Mari igual? Mari. Era eso, sí. Marisita, Mari. Chiquita siempre fue así, o sea, María tal cual. Sí. Contame eso, naciste en Ucrania, ¿te acuerdas algo de chiquita? No, de esos años no, pero volví, tuve la oportunidad de volver, entonces sí me acuerdo ahí, ¿no? Porque a los tres años, antes de los tres años cumplidos, ya nos vinimos a La Paz. Entonces, claro, eso no, no me acuerdo para nada. Además, mi mamá me dice que hubo un efecto de la altura que les da a los niños, que yo llegué a Bolivia y me dormí tres días. O sea, mi mamá ya no sabía qué hacer, estaba en pánico porque yo chiquitita no despertaba tres días. Entonces, iba el doctor, oye, el doctor le dijo, es normal, es una reacción de cómo se está adecuando el cuerpo, así de los pequeñitos, ¿no? Y ya me acuerdo de los viajes que tuve de regreso, porque ahí tengo a mi abuelita. Oye, pobre, tu mamá, todos los tres días se ha debido. No, pero histérica. Total. No, bueno, ya a los tres años pasa eso. Y naces allá, o sea, por ende tienes la doble nacionalidad. No, ahora solo la boliviana. ¿La otra la perdiste o...? Mi mamá la renunció porque en ese caso hay algunos países que solo te permiten una y mi mamá por matrimonio se hizo boliviana y nos quedamos todos bolivianos. Entonces, ah, no te permitían la doble nacionalidad. Mira vos, esto es muy interesante hablarlo, ¿no? Porque muchas veces tenemos este conflicto de los pasaportes y todo eso, ¿no? Y la doble nacionalidad ayudaría muchísimo, ¿no? Ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda muchísimo, ¿no? Claro, ¿no? Sí, yo hasta ahora le reclamo a mi mamá. Dice, ¿por qué no? Pero bueno, con Rusia tenemos sí el tránsito abierto, ¿no? Claro, con Rusia. Los bolivianos. Sí, sí, sí. Claro, no es que tenga los... Y tampoco es que Rusia esté en la Unión Europea. Eso me hubiera dolido más. Sí. Siempre le digo eso a mi mamá, ¿no? Pucha, si me quitabas el pasaporte de la Unión Europea te mataba. Eso es, eso es. Pero no, bueno. Sí. Y llegas y te quedas ya a estudiar acá, en La Paz. Ah, todo, todo. Guardería, colegio, todo. Todo, todo. Sí, soy paseña. Entonces, tal cual. Sí, soy paseña. ¿Siempre te gustaron las cámaras? ¿Esa fue siempre algo que te dio la atención? Eso es rarísimo, ¿no? Porque uno, mucha gente cuando me pregunta piensa que mi historia va por, ay, yo desde niña quería estar en cámaras y hacer noticias. No. No, me empiezan a gustar, ¿sabes cuándo? Cuando estoy terminando la universidad. ¿Recién? Recién. Terminando la universidad. ¿Estudaste comunicación? Sí, 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 claro. Pero, mira, hasta esa parte rara, porque yo no quería estudiar comunicación. Yo quería estudiar sociología. Y lo tenía muy definido ya desde toda la secundaria. Yo quería estudiar sociología. ¿Por qué? Me parecía interesante. Había leído bastante ya sobre ese tema y me gustaba. ¿Te gustaba? Sí, el estudio social me gustaba muchísimo. Es bastante hippie también esa carrera. Me imagino, es que me imagino que así lo vieron mis papás, tal cual, ¿no? Me proyectaron así, me veían hippie, qué sé yo, rastrosa, claro. Y era como, no, no, no. Entonces, mi papá habrá pensado que se me iba a pasar hasta mayor. Ay, se le va a pasar, qué sé yo, un tema de la adolescencia, una crisis de identidad. Bueno. Y no, ya estaba por graduarme y me dice, ¿qué vas a estudiar? Yo, pero, ¿sabes? Voy a estudiar sociología. No, ya, listo. Y me dice, ya, mira, vamos a hacer una cosa contigo. Te voy a llevar algunas de las clases de sociología, ¿no? En la UMSA, porque puedes entrar algunas, son abiertas. Entonces, me llevo y ya que pasemos por algunos cursos. Ya, los primeros impactos y no sé si está mal o no, pero es que fueron los primeros impactos que tuve yo con la carrera de sociología, literal, en la UMSA. Entonces, mi papá me lleva, vamos primero a las oficinas de sociología, ¿no? Y me dice, ya, ok, pidamos el contenido. Llegamos a las oficinas. Hola, así, ¿no? No, no hay nadie. Pero ahí hay dos personas. Sí, están en huelga, ¿no? Echados, sobrefrazados ahí en la facultad. Es que es bastante, sí, 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 entiendo. Y yo así. Y me gustaba, me gustaba. Yo decía, Dios mío, pero están tan apasionados. Mi papá se quería volver loco, me dice, no, ya, vamos a ir a visitar algunas de las aulas. Y fuimos y efectivamente las clases eran, pero con la primera impresión que tuviste tú, súper, súper hippies, súper hippies. Y un discurso muy apasionado, muy abierto, sin orden y sin estructura. Ya. Entre adoctrinamiento y clase, ¿no? Y a mí eso me iba gustando más y más. Y me iba para como que no, esto no está funcionando, este plan no está funcionando. Y bueno, al final, sí, ya, mi papá me dijo, no, se puso fuerte, se puso fuerte. Y bueno, claro, yo, sí, la verdad es que siempre obedecido, tampoco era un adolescente rebelde. Y escogí comunicación porque tenía muchas materias que sí tenía sociología. Tenía historia de la cultura, tenía historia del pensamiento político. Entonces, y tenía sociología como materia. En realidad fue por eso. Yo vi ese contenido y dije, ya, bueno, comunicación. Comunicación, así, mi papá era como, pero no puede ser ingeniería, pero ingeniería. Y yo, no, ya. ¿Así él quería que estudiase ingeniería? No, no, él quería. Mis papás, los dos son ingenieros y como que no había otra vía para ellos. Entonces, cuando yo le dije comunicación, era como que el peor de los males, ¿no? Porque dijo, o me sale con filosofía o con algo así, ya, comunicación está bien, ya, comunicación. Entonces, yo entré a comunicación por eso, porque el contenido era parecido a sociología. No tenía, tenía eso, o sea, no tenía nada que ver. Solo por eso. No, no, nada que ver ni con tele, ni con nada. Muy aparte, les mando un gran abrazo a toda la gente de sociología y demás. Y no tenía nada de malo, porque en realidad es muy apasionante el hecho de tener. Es que después fue Goldín, me encanta hasta ahora. Ideología, hay, hay, hay tendencias y todo, porque hay que tomar decisiones de vida, ¿no? Pero nosotros los poseros, la verdad es que somos difíciles de entender muchas cosas que hacen, porque realmente la filosofía de vida, cuando estudias sociología, es para entregarte, ¿no? A un comportamiento humano que es bastante complicado de analizar. ¿Te sigue gustando? No, me sigue gustando. Y como que después ya volví, ¿no? O sea, le di el título a mi papá y ya volví. Y dije, bueno, ya, ahora sí, padre mío, he cumplido. Y ahora, a partir de ahora, yo ya trabajaba, entonces yo ya podía costearme todos los gastos. En la UMSA, afortunadamente, no es que hayan, bueno, tienes una inscripción y los libros, pero yo ya podía costearlos. Entonces, entré y dije, ahora sí la hago, ahora sí sociología. Termina rápido, comunicación termina en cuatro años. Y dije, ahora sí la hago. No inmediatamente, empecé a trabajar todo, pero dije, ahora sí la hago. Y fui a inscribirme a sociología y me tentó más literatura y me inscribí a literatura. ¿En literatura? Sí, pero ahí era más libre. Pues ya mi papá era como que, bueno, ya, adelante, ya está, claro. Ah, literatura es hermosa. Sí, me gusta mucho. No, o sea, la primera arte de todas es la madre de todo, ¿verdad? Sí. ¿Y terminaste literatura o estás? No, no, tengo ese pendiente todavía. Es un pendiente. Sí, es que los horarios se me hicieron muy difíciles, pero estoy, o sea, ya empecé, entonces. Y hay que seguirlo, es algo muy lindo. No, de hecho, de hecho. Entonces, ¿te gusta leer? Sí, me gusta. ¿Qué te gusta? Novelas, soy muy novelera. ¿Sí? Sí, soy muy novelera. ¿Quién es tu favorito? Milán Kundera me gusta. ¿Qué escribe? Milán Kundera escribe novelas más reflexivas. Él escribe en checo, ¿no? Entonces, lo único malo, me gusta mucho su obra, pero siempre prefiero leer el idioma original, siempre es mejor, ¿no? El idioma original. Javier Marías, entre los actuales, entre los contemporáneos y que escriben el idioma, es también muy bueno porque son novelas, pero novelas psicológicas que sí tienen una línea muy simpática, ¿no? De historia, pero paralelamente son muy incisivos con la personalidad de los personajes y todos los personajes son raros. Eso me encanta, todos son raros. Pero, entonces, ¿significa que hablas y lees checo? No, 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 lo leo en traducción, lo leí en traducción. No, imagínate, ¿no? Dios mío, eso ya es decir. ¡Guau! Algún día, algún día. Algún día, porque no es fácil, ¿no? Para nada. Es diferente. Es diferente, ¿no? Es que es completamente... Otro abecedario. No es latino, ¿no? No es un idioma latino. No, no es el abecedario latino. Claro, entonces, es un problema eso. Me gusta. Vamos a hablar de la parte literatura y de los personajes enseguida. Pero me decías, ¿en comunicación entras? Porque tenía mucho que ver con esa parte sociológica. Claro, entonces ya dije, ok, ya, bueno, comunicación. Ni siquiera muy segura, ¿no? Es como, ya, bueno, comunicación. Lo que sí yo tenía muy en mente era de terminar la carrera, porque eso sí me habían inculcado mucho en casa, ¿no? Termina la carrera y después ya, si quieres, te cambias. Alguna vez, por supuesto, tuve estas crisis, que creo que todas las tenemos, de, no, esto no era lo que yo quería estudiar, no me hallo en esto, quiero cambiarme. Ya ni me acuerdo a qué, ¿no? En el segundo año, creo. Sí, quería cambiarme. Creo que es muy normal. Entonces, no, nada, después me reencaminé, porque yo estaba más cerca del final que del comienzo. Entiendo. Y, ¿dónde ocurre la magia? El último año teníamos que hacer dos pasantías obligatorias, una lisa en una agencia de publicidad, ya, interesante, pero no, como que no me llamó, no pasó nada. Ya. Y ya acabando la U, me dice mi jefa de carrera, me dice, tengo un amigo en P.A.T., ¿te interesa hacer tu pasantía ahí? Ya, ya, sí, ya, por cumplir, ¿no? Lo que... Y ahí ocurre la magia. Ahí. Llegas a P.A.T. Llego a P.A.T. a hacer el café y a contestar el teléfono. Y listo. A hacer el café y contestar el teléfono. O sea, listo de pasantía. Claro, pasantía, ¿no? Lo que hacemos los... Bueno, lo que hacen los pasantes. Tenía el horario de la madrugada, me pusieron desde las seis de la mañana a contestar el teléfono. Es que no era tiempo de redes sociales. Entonces, la interacción con la gente... Era por teléfono. No era a través de las redes sociales. Si la gente quería decir algo, quejarse de algo o cualquier tema. Siempre me acuerdo, ¿no? Las primeras llamadas que recibía era por octubre. ¿Por qué se disfrazan en Halloween? Esa fiesta no es... Pero me acuerdo perfectamente. Pero me agarró una magia del en vivo, del programa, del movimiento de las cámaras, que hasta ahora me acuerdo con tanto cariño, se emociono. La señora dice que no se disfracen. Y ahí fue. Ahí fue. Y ahí fue. Pero ya terminando de estudiar comunicación, y ahí fue y dije, no, esto es. O sea, aquí es. Aquí es. Aquí es. Qué lindo que lo cuentes con ese click. O sea, tú siendo una chica, jovencita muy simpática y todo, dabas para todo para las cámaras. Y que entres de esa manera. No, yo quería ser hippie. Sí. Quería ser hippie, de verdad. Entonces, no es... Qué complicado para ti, entonces. ¿Estuviste cuántos años con el estereotipo televisivo? Sí. ¿Quién es para decir que... Carolina también es así, ¿no? Carolina Córdoba. También tiene, ¿no? Sí, carita también tiene un... ¿Más a hippie? Una onda así. Sí, 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 tampoco es así. Es verdad. Ay, la veo más deportiva ella. Sí. La veo más, no hippie, la veo más onda aventurera, carita. Claro. Onda aventurera, la verdad. Pero sí tuvo esos momentos de... Estabas medias raras que salía en peli. Me acuerdo todavía. Sí. Pero bueno, volviendo al tema. Entras a P.A.T., haces eso, te emociona. Me emociona. Pero de ahí a que conduzcas hay una brecha. ¿Cómo fue? Y lo peor es que me dicen, ¿no? En esa época estaba... Me acuerdo, Chipas Rojas estaba ahí. Ajá. Llega de Santa Cruz un día, me ve y yo de pasante ahí, ¿no? Y feliz me dice, ¿y no, no pensaste hacer cámara? Yo, no. Pero háganle una prueba de cámara. Pésima, ¿no? O sea, es como que... Ya, gracias. Ahí está el café. O sea, andá a preparar el café. Pero, no, me gusta mucho, me encantó. Entonces, ya después seguía en la pasantía. Empecé a salir con los periodistas. Me empecé a leer a la de prensa. Acompañarlos. No hacía yo prensa, sino que salía con ellos, con sus camarógrafos, y yo atrás a mirarlos. Y ocasionalmente, muy buenas personas me ayudaron muchísimo a estar. Me acuerdo que sí, ya a veces los periodistas me decían, ya, anímate, toma el micrófono y haz tú la nota. Y yo, ya, y así hacía mis primeras notitas. Así hacía mis primeras notitas. Y después ya me fui de esa pasantía, porque ya teníamos que terminar la universidad, el examen. Entonces, ya no te permitían seguir en esa pasantía. Salí de eso, pero ya cuando terminé la carrera, yo ya estaba segura que quería hacer el tema de tele. O sea, ya dijiste, ahí está. No, dije, esto es y prensa, ¿no? Entonces, sabía que era prensa lo que me interesaba. Entonces, cuando ya estaba en ese periodo, antes de dar mi examen de grado, empecé a ir a todos los castings. Ha habido, sí, por haber, periódico, castings, listo. Y empecé a ir. ¿Salen los castings en el periódico? Pero en aquel entonces, te digo, ahora ya no sé, no creo. Porque nunca leí un casting. Entonces, te digo, no, no, no sale el casting. No sé, ¿sabes? Te juro que los dos primeros trabajos que tuve en tele fueron del Loro de Oro. O sea, lo saqué por casting del Loro de Oro, claro. Ahí saqué, uno era una producción independiente, el primer programa que hice en mi vida. O sea, la primera vez que hice pantalla fue un programa independiente turístico, se llamaba Turismo Bolivia. Y ahí entré, porque claro, Loro de Oro, casting, qué sé yo, fui, hice el casting. Me escogieron a mí con una amiga y hicimos. Y el segundo, ya fuerte. O sea, fue la primera vez que entré a prensa en Canal 7, en el estatal. Entré al 7 por un casting que vi en el periódico. Ah, sí, tal cual. Y fuiste a dar el casting. Y fui, y es en el edificio, este que está en la Camacho, y eran como tres pisos hacia abajo de fila, porque lo habían hecho tan abierto, ¿no? Lo habían hecho, buscamos presentadores en el Loro de Oro. Entonces yo llegué y la fila, claro. Y salí, se equivocaron, ¿qué les pasa? Pues existe la fila. Claro, hice la fila, hice el casting. Yo me hubiese ido si estaba atrás o adelante. Tú y yo, no, yo no tengo chance, me voy. Ah, no, es que yo la tenía clara. Yo dije, aunque sea por el entrenamiento de hacer un casting, porque hasta para hacer casting uno no se tiene que entrenar. Totalmente. No, pero te decía, si yo te veía a ti en la fila, y te veía, no, yo no puedo. Pero yo te me... Me voy. ¿Te imaginas? No sé ni idea yo, ¿no? Ahí sí que no, no. Nadie sabía, ni yo me la creía cuando me llamaron. De verdad, de verdad que yo dije, se equivocaron. Pero lo hice, siempre es que en mi vida había hecho pantalla. O sea, había hecho este programa Expedición Bolivia, que era un pregrabado, era otro formato. Viajábamos, mostrábamos los lugares. Y ahí me sientan y me dicen, ok, lee el noticiero. Obviamente lo hice pésimo. Yo estoy perfectamente consciente que lo hice pésimo. Ya. Y entró también en ese mismo casting un presentador con mucha experiencia, Ernesto Rivera. Ya. Que sí tenía mucha experiencia. Y justo hizo el casting antes que yo. O sea, yo escuché su casting y yo así, wow. Y después entré yo, sé que no lo hice bien. Y por eso cuando me llamaron me sorprendió mucho. Pero es muy jovencita también. ¿Cuánto? ¿Por 21 años? 22. 22 años, ¿no? Sí, súper jovencita. ¿Y entraste? Y entré, pero efectivamente, es que yo te soy sincera, yo hasta hoy en día creo que se equivocaron. No. No, no, es que te cuento lo que pasa. A ver. Te juro que creo que se equivocaron porque me llamaron, todos me dijeron, ya, ok, saliste. Y yo, wow. No, pero entré y realmente no sabía. Y todavía no salíamos al aire porque era para una renovación que iban a hacer. Pero sí ya nos tenían ahí, éramos tres que salimos en ese casting y nos tenían ahí como que preparándonos algunos cursitos. Y ¿sabes qué pasó? El día que por fin nos toca entrar al aire, entro al aire, debuto y despedida. O sea, no volví a hacer más ese noticiero. Por eso es que yo hasta hoy en día digo, se equivocaron. O sea, ¿cómo, cómo? Entraste. Entraste, hice un noticiero, dos creo. Y realmente mi falta de experiencia era muy evidente. O sea, muy evidente. Entonces, no, se portaron súper bien conmigo. Se portaron súper bien conmigo porque me dijeron, no, a ti te falta preparación, experiencia, pero tranquila porque aquí te vamos a preparar. Y me sacaron a hacer calle y cobertura y todo. Y de ahí es que yo empecé a hacer los, no noticieros en el 7, pequeños espacios desde Cocha. Se abrió esa oportunidad en Cocha. O sea, ahí ya fui dando los pasos que uno tiene que dar. Para empezar. Claro. Pero fue en reversa. Hice tres noticieros. Y volviste abajo. ¿Y te fuiste a Cochabamba a vivir? Y me fui a Cochabamba, claro. Lo que pasa es que, y eso, y ahora en entrevistas lo digo, pero si mi jefe de aquella época me escucha de verdad, perdón, jefe. Lo que pasa es que, claro, yo hacía cobertura en La Paz. Hacía cobertura. Y ocasionalmente en unidades móviles, está bien, me estaba preparando para lo que quería. Y me entero que la presentadora de Cochabamba iba a renunciar, ¿no? Porque tenía igual otra propuesta. Entonces sí voy a ir la de Cocha. Y Cochabamba hacía contactos nacionales de cinco minutos chiquititos y hacía un noticiero local. Entonces yo dije, bueno, pues perfecto. Porque ahí sí ya me sentí un poquito más preparada, más confiada. Ya había hecho durante casi un año estas coberturas. Entonces yo dije, ahora sí. Entonces voy y le cuento una de piratas a mi jefe. Y le digo, jefe, toda mi familia se está yendo a vivir a Cocha. ¿Habrá para mí alguna posibilidad de irme a Cocha? O sea, mentira, ¿no? Yo llegué ahí, no tenía ni perrito que me ladre, ¿no? Pero él me dice, ah, justo hay una oportunidad en Cocha. ¡Qué casualidad! Claro, así yo la más maquiavericana. Y me dice, justo hay una oportunidad en Cocha. Ah, ya, perfecto, me animo. Le digo, porque si no voy a estar sola en La Paz, sola. Y yo era jovencina, sola. Ya me dice, ya, perfecto, anda a Cocha, te reunes con el jefe. Listo. Fui a Cocha, me reuní con el jefe. Me dice, ok, el lunes empiezas. Y listo, en ese fin de semana volví a La Paz a traerme en una mochila todo lo que tenía. Y después, el siguiente fin de semana volví y con mi papá en auto cargamos todo lo que se podía. Y me fui solita a Cocha. No, ni siquiera que mi papá miento. Mi papá estaba de viaje. Yo me llevé el auto cargado. Ahora te pregunto, ¿y tu papá sí? Que creo que siempre fue bastante conservador y te cuidaba muchísimo. No vivía en el país, no sabía. No, no, no sabía, no sabía. Lo llamé, lo llamé así como a los dos. O sea, hablábamos siempre. Ah, ya. Pero tampoco es que habían videollamadas. Nada de esa época, entonces hablábamos. Y yo no le decía todavía. O sea, ¿tú ya estabas viviendo en cocha? Yo ya estaba viviendo en cocha. ¿Y él no sabía? Y él no sabía que estaba viviendo en cocha. ¿Y tu mamá qué? ¿Qué onda con mi mamá? No, sí, le dije. Lo que pasa es que yo vivía con mi papá. Yo crecí con mi papá, los dositos. Entonces, mi papá era en realidad el del contacto próximo. Entonces, recién a los dos meses le dije, ya no estoy trabajando en el FIAT en La Paz. Te cuento cómo me viene acá, pero no te preocupes. Es que me fui de loca. No tenía ni dónde vivir. Claro que no. Ese fin de semana, después de la reunión con el jefe, me compré un periódico y empecé a buscar cuartos para alquilar. Y encontré, bueno, vi un par de cuartos. Me gustó uno. Me alquilé un cuartito en la casa de una señora. Es súper buena gente. Ella tenía una casa grande, pero era en una zona bonita. Por eso me animo a la zona. Era segura. Ella tenía una casa grande, familiar, y en la parte de atrás tenía cuartitos que alquilaba estudiantes. Ya. Y yo me alquilé ese, ¿no? Y listo. Y a los dos meses recién, así, pa, por si acá. Estoy en cocha. Estoy viviendo en cocha. Así, papá, qué cosa. Y nada, y así, así. Es que la oportunidad estaba ahí. Claro. Y hiciste la noticia. Y ahí entre directos era el noticiero. Exacto. El noticiero local que iba en la mañana, chiquitito. Ahí está bien bonito. Lo que pasa es que éramos dos presentadoras que nos turnábamos, ¿no? Solo éramos dos presentadoras, mujeres, que hacíamos Canal 7 Cochabamba. Turnábamos los contactos y el noticiero matinal. Y la otra presentadora, muy buena gente conmigo, se dio cuenta también de mi falta de experiencia, pero fue amable. Fue amable, no fue, porque ya más adelante sí vi mucha rivalidad en el medio. Existe, tú sabes, mejor que nadie. Pero yo de verdad era chiquita, era ingenua y creo que ella percibió eso. Entonces me orientó mucho, me ayudó mucho, porque literalmente yo no sabía cómo agarrar el micrófono o cómo ponérmelo, qué sé yo. Entonces me ayudó mucho. Y bueno, ahora es la ministra de Comunicaciones, la Gaby Alcon. Ay, está, un abrazo. Con ella entonces hicieron cuentas. Por eso siempre nos acordamos. Ella, claro, ella me encontró en cocha así de un pollito, ¿no? Y ella, ella era la presentadora de cocha. Era ella y otra persona más. Y esa chica es la que se fue y ahí entré. Y ahí se conocen. Claro, con la Gaby. Y ella, o sea, literal, ella me enseña cómo ponerme el micrófono. Claro, porque ella tuvo muchísima experiencia allá, trabajó muchísimo tiempo, sí, sí. Claro, ella es de cocha. Claro. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá? Un poco más de un año. Un poquito más de un año porque yo siempre tenía esa idea. Yo decía, este es el espacio perfecto para hacer mis primeras armas. Pero no, obviamente yo iba a volver a La Paz, ahí no tenía familia, no tenía nada, ¿no? Claro, claro. Pero era como que, yo lo vi como una continuación de la universidad. Lo vi como enseñar. Claro, enseñar. Ajá. Por más de que te estaban pagando también. Ah, no, claro, por supuesto. Claro, y eso te mantenía y estabas bien. Con eso pagaba mi alquiler, mi comida, todo. Y sí, cumplí un poquito más del año y yo renuncié ya para volver a La Paz. Para volver. Ahora, la pregunta. En todo este tiempo no me contaste, y eso es muy bueno, la verdad, o sea, no había un novio que te retenga en La Paz. No, no tenía tiempo para eso. No, no te vayas. No, no tenía tiempo para eso. No, yo estaba, yo, yo estaba muy enfocada en la meta que tenía en esa época, que mira, ni me acuerdo. ¿Eh, debió tener Chico en La Paz? Sí, creo. No, no, la verdad, ya me imagino a tu ex, entonces, acabo, acabo de ser ningún lado, ni siquiera se acuerda que estuvo conmigo. No, no, no le hagas eso. No, 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 ya me acordé, ya me acordé. Ay, sí había, sí estaba, no, no. No, ya me acordé, sí tenía, pero no, habíamos terminado ya, ya no hablábamos, sí, o sea, era reciente. Es que justo habíamos terminado por el tema del tiempo, ¿no? ¿No eras muy bien de enamorarte? De, 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 porque hay una etapa en las chicas, los hombres igual, pero las chicas son muy enamoradizas. Es que me enamoré después, en esa época no me había enamorado todavía nunca. Ok, no voy a ir a la pausa, si me dices que eso lo voy a contar después, lo vamos a hablar después, ya, pero, este, quiero irme a la pausa, te estás, acuérdate, estamos en cocha, te estás por volver, te vuelves por trabajo, o sea, renuncias sin saber a dónde vas a ir o ya, o ya. No, sin saber, sin saber, renuncio porque era el plan, el plan era en cocha, eh, aprendo, en cocha gano experiencia, y ya llego a La Paz a tocar puertas, pero ya con algo de currículum y experiencia. Ay, ya entiendo, ya, ya hice noticias, hice noticias. O sea, quería volver a La Paz, siempre mi plan fue ejercer acá en La Paz. Trabajar aquí, pausa, y volvemos, la verdad, hay muchas cosas por ahí. Continuamos con más en el Cude Show, María Delgado con nosotros, por favor, salud. Salud, salud. Muchas gracias. A ti, gracias. Sabes, algún día, obviamente con, con la venia de los entrevistados, eh, quiero cobrar un VIP para que escuchen los, eh, las pausas, ¿no? Y nos vamos a mitas, con lo que se pueda generar, nos puede ir muy bien, ¿no? Ah, no, sin duda, sin duda. No saben lo que pasa backstage. Las pausas, las pausas, no, los tiktoks que hemos hecho, no, 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 este, estábamos hablando, vuelves de cocha, decides renuncio, vuelvo a Cocha, vuelvo a La Paz, eh, y otra vez hacía buscar el periódico de Ibercastin, ¿no? No, porque yo ya me creía, o sea, yo ya llegué como que, ah, no, yo, yo presentaba. Ay, 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 ay. No, igual veía el periódico. Pero, pero lo que pasa es que ya, eh, como yo ya había hecho un poquito, eh, casi dos años en Canal 7, y ya tenía la experiencia, entonces ya no era solo periódico, yo ya, eh, llegué a La Paz, sí con el plan fijo de ir a tocar puertas. Ok. Pero por lo menos ya era alguien, o sea, ya había hecho algo periodísticamente. Y ¿sabes por qué me reconocían igual? Porque pasó algo bien bonito, y hasta ahora me acuerdo, había una cumbre del ALBA que tuvo sede en Cochabamba, invitaron a representantes de diferentes países y a delegados de personas, de países que no eran miembros del ALBA, y llegó la delegación rusa, justamente me tocó la cobertura en el aeropuerto, en el Jorge Bilsterman, en Cocha, estábamos días ahí viviendo en el Bilsterman, y llega la delegación rusa. Entonces todos se acercan a entrevistarlos, y claro, ahí me dice el jefe de prensa de Cocha, metele en ruso, ya, y empiezo a hablarles en ruso, en vivo, ¿no? Estamos en las transmisiones de Canal 7 en vivo. ¿Sabes hablar? Hablo, sí, fluido. Entonces empiezo a meterle la entrevista en ruso y hacer mi traducción simultánea al español, no, pues, imagínate. ¡Ah, qué lujito! Claro, entonces ahí a medio que, eh, el primer trabajo que tuve acá en La Paz fue en Cadenay, y era, y Jorge Tejerín era mi jefe, y me dice, ah, o sea, lo primero, primero que identificó, ah, vos eres la que hablaste en ruso en el aeropuerto. Sí, soy yo. Sí, tal cual, ah, ya. Claro, pero sí, llega la Paz a tocar puertas, o sea, llega la Paz a tocar puertas, a dejar mi currículum en recepción de todos los canales. De todos. Hola, 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 hola. Y al final realmente el tema son contactos, ¿no? Entonces un amigo mío es sobrino de una persona que trabajaba en comercial de Cadena, porque yo ya había dejado igual mi currículum ahí en varios lugares, pero él me dice, a ver, le diré a mi tía, si te puede conseguir un casting, ya, full, y me consiguieron un casting en Cadena, y ahí, ahí entra. Ahí te dicen, ah, tú eres la que hablaba en ruso. Sí, exacto. Y ahí entra esa cadena. Y ahí entra a Cadena. Y entonces, ¿cómo conductora? Como conductora, estaban buscando conductora femenina. Sí, estaban buscando conductora femenina que acompaña a Jorge en esa época, entonces entré así, porque me hicieron el casting y ya tenía experiencia yo. ¿Y cómo te sentías con las noticias? Te lo pregunto, esto es igual como con, no sé si soy conductor o presentador o entrevistador, pero la verdad, para noticias me puede ir mal y pierdo muchísimo. No lo creo. Sí, 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 me va mal, o sea, lo hago a Adal Ramones, o sea, con el toquecito mal, ¿no? Pero, este, ¿cómo te sentías? ¿Cómo ya era dar las noticias? ¿Cómo es la preparación? Es que yo me preparaba hartísimo, hartísimo, justo por miedo a equivocarme, yo me despertaba, mi rutina era me despertaba y leía noticias por unas dos horas y después llegaba, hacía cobertura, ¿no? Para Cadena, yo durante la mañana hacía cobertura, editaba las notas y recién en la noche hacía el noticiero, pero hacía la cobertura en la mañana, después llegaba a mi casa, ahí es donde leía periódicos, una hora o dos, y después estaba todo el tiempo con la radio, con, bueno, con las radios informativas, todo el tiempo, entonces, realmente me sentía preparada, sentía que conocía el tema, ¿no? Y me preparaba un montón para decir una frase, ¿no? Era como, el vicepresidente dio una conferencia, listo, pero me sentía preparada, tenía respaldas, sí, sí, pero sí me preparaba hartísima. Pero, eh, a eso va, ¿no? El hecho es de que ya estabas dando noticioso, generas ese trabajo y comienzas esa rutina que puede parecer a veces hasta desgastante, ¿no? Porque es, todo el tiempo te expones a la noticia, todo el tiempo, todo el tiempo, tiene que fascinarte para hacerlo, es, eh... No, yo siempre lo digo, ahora lo digo a mis estudiantes, les digo, o sea, si no lo aman, no lo van a resistir. Sí, a eso te, sí, sí, es, porque es desgastante, ¿sabes? No, es desgastante todo, si haces calle, es muy desgastante, porque estás metido en el conflicto, y si quieres un mejor trabajo, te tienes que meter más en el conflicto, entonces, como tú dices, hay un desgaste psicológico, hay un desgaste físico, hay un desgaste emocional, es el tema de las noticias, sí. Y en realidad es justamente eso, ¿no? Porque das noticias que pueden ser muy crudas, noticias que tú dices, ¿qué está pasando? Y tú tienes que seguir exactamente con el rostro en teoría imparcial. Exactamente. Es bien duro, yo, yo me acuerdo siempre, tenía un problema de granitos, y me fui a hacer tratar, y claro, la dermatóloga me dice, eh, es también un tema de estrés, mira, yo siempre les aconsejo a mis pacientes que para evitar el estrés no vean noticias, así yo, a ver, ¿cómo te explico? No, en mi caso puede ser difícil, pero claro, hasta ella, o sea, los médicos están conscientes que te genera un estrés el solo hecho de ver noticias. Claro, es una forma de saber que el mundo está peor que tú, pero sí, sí, es cierto, pero, entonces, ¿qué época era esa más o menos? ¿De dos mil? Uy, ahí me agarraste dos mil trece. Trece. Trece, aproximadamente. ¿Qué conflictos te tocó por esa época? No, es que no me acuerdo en qué canal, pero el gasolinazo lo cubrí ahí, el día de Navidad, cuando se anunció el gasolinazo en Palacio de Gobierno, lo anunció Álvaro García Linere, yo estaba ahí en Palacio, yo estaba ahí en Palacio, haciendo la cobertura un veinticinco de noviembre, no me acuerdo exacto. No, no, diciembre, diciembre, ¿no? Perdón, diciembre, veinticinco de diciembre, día de Navidad, ahí todos en conferencia como que, ay, ¿por qué llaman a conferencia en Navidad? ¿Qué les pasa? Y anunció en el gasolinazo y a las siguientes horas estallan protestas del país. Totalmente, sí. Claro, o sea, no volví más a mi casa, tenías que trabajar, editar, trabajar, editar, cubrir conflicto este, el otro, sí. Claro, porque fue, fue extraordinario. Hasta que retrocedieron con la medida. Claro, o sea, pensaron que no, que se iba a dar, ¿no? El que se dio, se dio durante algunos días, ¿no? Pero las protestas hicieron que retrocedan en la medida que era sumamente dura. Pero quizás al dar la noticia en Navidad pensaron que la gente no iba a reaccionar inmediatamente. Pero no, la gente se dio cuenta y reaccionó al momento y las protestas en la noche. Ya estaban bloqueadas las carreteras y ya la gente estaba en las calles. ¿Y ustedes cómo reaccionan en prensa ahí? Porque se opina también, ¿no? O sea, ha habido algún momento, me acuerdo, eso pasó el año pasado cuando estaban en prensa todos y había ya momentos en los que hacían entrevistas y cuando pasó esto de los préstamos, había la cuarentena y nadie sabía qué iba a ver con los préstamos y demás. Y el ministro no decía nada hasta que un periodista o un periodista se dice ¿Qué va a pasar con los préstamos? Porque también son seres humanos. Claro. Entonces ya era un momento en el que ya no era ya, che, digan algo o hagan algo. Es que tienes que humanizar la noticia. Porque es verdad lo que tú dices, cuando uno da la noticia tiene que ser lo más imparcial y hasta robotizado posible. Pero cuando tú estás elaborando la noticia, la tienes que humanizar. Tú no puedes darla como un informe del clima, ¿no? Como un reporte del clima o un reporte de conteo electoral. Le digo, no, tienes que humanizarla. Y el buen periodista hace lo que tú dices, pregunta desde el lado humano de ¿Mi familia qué va a hacer con sus créditos? Porque eso es lo que la gente quiere saber. Y con el tema de la gasolina, claro, pasó eso. Era como, entonces mi pasaje de Trufi, que es 1.50, ahora va a costar 3. Entonces eso va a afectar a mi economía. Entonces la noticia la tienes que dar desde ese lado. Fue durísimo, ¿no? O sea, el revuelo, tal vez una de las noticias más duras que se ha cubierto en los últimos tiempos. Momentos... Mira, nuestro país siempre da buen material. Siempre da material. Nuestro país para película es perfecto. Es muy bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Me acuerdo de un comediante que dijo en su momento, yo antes teníamos que hacer un guión de chistes de la política. Hoy solo leo las noticias para hacer los guiones. Te confieso algo, tengo un sueño, lo voy a cumplir, lo anuncio en tu programa, lo voy a cumplir, no sé si ahora o en muchos años, pero yo me voy anotando. Mi sueño es publicar, por ahí me roban la idea porque ya la voy a espaljar. No me parto, pero mi sueño es hacer un librito que diga verdad o ficción, ¿no? Y pasó en Bolivia, ¿no? Y es como que las noticias que son increíbles. O sea, para mí el tema del desabastecimiento de agua y de que tuvimos que vivir meses sin agua es como realidad o ficción. Sí, sí. Entonces, ahí pasan cosas en nuestro país. No, una de las mejores es, ¿no? Están bloqueando el país. ¿Qué hacemos? Bloquearemos. No, eso es una... Buenísimo a mí también. Me encanta. Es muy nuestro, es muy nuestro. Sí, sí. Por eso te digo, ¿lo amas o no lo resistes? Ah, sí, totalmente, ¿no? Si no, de repente, ¿no? Mi hijo no ha aprobado el examen para entrar a la U. ¿Qué hago? Bloqueo. No, total, ¿no? Y aprueba, y lo peor es que aprueba. Sí, sí. Bloqueas y aprueba. Son esas cosas que tú dices, ¿no? ¿Qué quedó en la época de regañarlo? De mandarlo a estudiar, ¿no? ¿De dónde quedó eso? No, no, no. No, son cosas... Es mi derecho. Aprobar es mi derecho. Totalmente. Apruébeme. Sí, 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 sí. Solo en este país también hubo una marcha por los Simpsons, también, ¿no? Que eso es algo que el mundo... ¿Será que solo acá? Me parece raro que solo acá. Solo acá. Sí, el mundo se sorprendió. A mí me sorprende que el mundo no haya marchado por los Simpsons más. Es que no lo han cambiado de horario. Pero por ahí lo quitaron de alguna manera. Se han atrevido a poner calle 7. Somos, 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 ¿verdad? ¿Quién puede competir a los Simpsons, por favor? Bien, los amigos. ¿Nunca hiciste, nunca te animaste a hacer entretenimiento, producción? Sí, sí. ¿Estamos, sí, sí? O sea... Es que estabas muy, muy metida a bocal en la parte de... Claro, lo que pasa es que me han dado muchas veces la oportunidad de hacer producción y me encanta, me encanta, me divertí. Ahora igual me estoy explayando mucho con eso. Pero sí, lo que pasa es que ya tenía una rutina, un trabajo muchos años en el Mañanero. Pero sí me dieron la oportunidad alguna vez de producir el Mañanero cuando se iba a la productora de vacaciones. Y me encanta, me encanta, me encantaba. Hasta ahora me acuerdo de uno de los momentos más bonitos fue una producción que hice del aniversario La Paz. Justo nos tocó en el Hotel Torino. Entonces armamos absolutamente todo, ¿no? Los detalles. Es bonita la producción, a mí me encanta. Ahora, ya sé, pero digamos, ya un programa de... Así, digamos, un contenido de entretenimiento como tal, ¿te animarías? ¿Conducirlo ahora tal vez o...? Es que yo no me hallo en eso. ¿Cómo te hagas en ese lado? No, no me hallo, creo que... Soy más hacia el lado serio. No soy muy buena, digamos, para contar chistes o cosas así. Y en entretenimiento tienes que hacer eso. En entretenimiento tienes que perderle el miedo a hacer el ridículo. Yo no, yo no pánico a hacer el ridículo. Entonces me falta eso. Es complicado, sí, sí, sí. A algunos es natural. Admiro la habilidad. No, no, a algunos es natural hacer el ridículo. Lo que ves es fácil. Tal, ya naciste para eso. No, es que todos hacemos el ridículo. Solo que algunos lo hacen chiste. Y les va súper bien. Les va súper bien. Claro, en cambio yo, digamos, hago el ridículo y me pondría a llorar, creo, en ese rato. Dicen que es mejor reírse. Llegas a Red Uno y obviamente te estabilizas y prácticamente se vuelve tu casa, ¿no? Y trabajas muchísimo tiempo ahí. Y empiezas a escalar esas posiciones para comenzar de a poco sí, ¿no? Hacer entrevistas y demás. Y ese entorno. La vida de los mañaneros, y hablando con muchos de tus colegas y demás, es una vida bastante pesada. Hasta esclavizante, ¿no? Es bien sacrificado, claro. Lo vives, o sea, hasta hoy te sigues levantando así a las 5 de la mañana pensando que tienes que irte y ya no. No, para nada. Es que eso, siempre me preguntaban, ¿no? Cuando yo hacía ese horario y me decían, ay, tú los días de semana igual te debes despertar en automático a las 5. No, o sea, si no era el despertador, yo hasta las 10 podía dormir corriendo tranquila, claro, no. Creo que nadie madruga así por gusto, pero no sé. A mí por lo menos no me pasa. Yo pienso exactamente lo mismo. Yo, la verdad, mañana no, si tuviese que hacerlo, no lo haría. Ya te acostumbras, ¿no? Me acostumbré y era como que la realidad de mi vida. Mi día empezaba antes y terminaba antes también, porque tienes que dormirte temprano. Tienes que dormirte, ¿no? Y ahí entra la pregunta. Más o menos creo que fue mediados del, no tengo exactamente la fecha, pero dice que a la una de la tarde todos los días te llega una rosa, ¿cierto? No, los miércoles, los miércoles. Ah, los miércoles a la una. Sí, claro, porque era para que yo salga del noticiero que acababa a las 2 y estén ahí, ¿no? Ah, te llega, y cuando te llega por primera vez, ¿qué piensas? No, no, porque era mi cumpleaños, entonces me habían llegado más. No, claro. El peor momento, vamos a llegar al día. Ok, no piensas, ah, qué lindo, ¿no? Claro, dije qué lindo detalle. Lo que pasa es que mi cumpleaños sí lo festejamos en el mañanero. Entonces, mucha gente con mucho cariño sí me mandó regalos, ¿no? Entonces, ahí iba el primer ramo. Pero después una amiga me llama y me dice, ¿esta persona te mandó un ramo? Yo, sí. Y le digo, sí, sí. Ah, ya, ¿sabes quién es? Y yo, no, no sé quién es. No, ¿no sabes? Pero búscalo en internet, así, ¿qué te pasa? Le digo, estás loca. Pero ya no sé, dile que gracias, más o menos. Ya, le voy a decir que gracias. Y de ahí me llamó él. Sí, yo te mandé ese ramo y, bueno, te estaba llamando para felicitarte por tu cumpleaños. Ah, ya, muchas gracias, Liza. Entonces, ya me guardé el teléfono. Ya sabía. Y de ahí, mi cumpleaños cayó miércoles y por eso es que cada miércoles iba en los ramos. Y te mandaba un ramo. Y me mandaba un ramo cada miércoles. Y en el siguiente ramo, ¿qué pensaste? Porque no pensaste que iba a pasar eso, ¿no? No, no, no. O si hablaste. No, no, para nada, para nada. O sea, no pensé que iba a haber un seguimiento. Un seguimiento. Del caso. Del caso, sí. No. Nada, me sorprendió el siguiente, pero como yo ya tenía el teléfono y ya me lo había guardado, entonces dije, bueno, ser educada le agradeceré por el ramo, que muchas gracias. Y listo, pequeño intercambio de mensajes y nada más. Entonces, siguiente miércoles, siguiente miércoles, chicos, caballeros que están viendo eso, o sea, funciona, porque claro, ya llegaba el miércoles que yo... ¿Buscabas tú? Me ha llegado algo, no sé. Claro, pues ya esperas, ¿no? Te genera ya la expectativa. Por eso, por eso les digo, el que sabe, sabe. Tiene experiencia, debería. O sea, ¿y cuándo te enteras por qué hay una diferencia de edad, no? Sí, no, y no sabía yo de la diferencia de edad. O sea, efectivamente después lo busqué en internet. Claro, eso te iba a preguntar. ¿En qué ramo lo buscaste? ¿En el primer, en el tercero, quinto? Sí, creo que por el tercero. Ahí dije, bueno, ya, a ver. ¿Quién es? Y lo busqué en internet, porque claro, mi amiga era como, pero ¿cómo no vas a saber quién es? Bueno, lo busqué y sí... Apasionada, Adriánita, ¿no? ¿Te la sabes tú? Sí, Adriánita Giles. Bueno, entonces sí, lo busco y vi que había una diferencia de edad. O sea, es que tampoco yo... Es que tampoco lo veías como relación, no? Para nada, pero para nada. Entonces tampoco yo dije, uy, mucho mayor que yo. ¿Mayor que yo para qué? O sea, era una persona que me mandaba rosas muy amable y pare de contar. Y lo sentí mucho en la primera cita, ¿no? O sea, la primera cita y cuando nos conocimos, porque igual, las fotos en internet son las fotos en internet y otra cosa es verse en persona. Y eso funciona para todos. Sí, y en fotos, ¿qué tal? O sea, bien, en tango... Es que ni ahí, o sea, lo vi, pero ni ahí. Yo decía, claro, es muy simpático, pero tampoco lo veía con ojos de relación para nada. O sea, no era el prototipo. ¿Y cómo acepta salir? Me invita... Es que me invita no a una cita, sino a una salida al lago, al barco. Me dice, yo estoy yendo con mi hijo y con unos amigos y es básicamente... O sea, ni siquiera te está invitando a una fiesta, te está invitando a una actividad turística. Entonces, como, ¿por qué no vas a querer ir a visitar la Isla del Sol? Ya. Entonces me dice, tú si quieres, ven con tus amigas, con tu familia. O sea, ya hablaban. Solo estos intercambios de miércoles. Ah, ya. Muchas gracias por las rosas. Qué bonito el color de esta semana. Ah, o sea, cambiaba de color. No, no, claro. Mamá, ya está. Estoy contando todos sus secretos. No, no, no. No, él. O sea, no sus secretos. Ella no puede hacer eso, que hay nada de secretos. Pero por ahí quería quedarse él con la experiencia, pasarla solo a su hijo. No sé, y yo aquí publicándolo en la tele. Él quería contárselo a sus hijos. Claro, solo pasarlo a su siguiente generación. Hijo, te voy a heredar, no esto, sino el secreto. Exacto. Y yo aquí ventilando el secreto. Las técnicas. Claro, no, habían variaciones cada semana. Variaciones. Para que haya tema de charla, ¿no? Claro, obvio. Sí, sí, sí. Entonces ahí había este pequeño intercambio, pero solo los miércoles. Nada. Nada. ¿Qué escribí en la notita? Ya no me acuerdo. O sea, porque su nombre no lo ponía. No lo ponía. No, no lo ponía. Ah, claro, ¿por qué? Porque yo tenía que saber que los miércoles, o sea, por favor. No lo ponía nada. No lo ponía el nombre. Oye, qué complicado para un fan del canal. Te ubicas, digamos, un amigo presentador tuyo, todo que esté, ¿no? Que te viene unas 36 rosas todos los miércoles y le dice, hoy con el gladiolo la logro. No, o sea, el pobrecito, ¿no? Oye, sí, sí. Ahora, yo te soy bien sincera. Yo te soy bien sincera que esa época, la Red 1 era florería nomás, porque era la misma época que el vicepresidente pretendía Claudia. Ah, o sea, era florería, digamos. Totalmente, sí. Las dos salíamos juntas del noticiero a la florería. Ah, eso, ¿no? Y a cuál mejor. Ah, ahí está. Claro, un abrazo a Álvaro, un abrazo a Claudia. Álvaro tuvo la posibilidad de contarlo acá. Este, pero, Claudia tiene que contarlo también. Claro, era paralela. Sí, estaba. Paralela, entonces, claro, ya, ya en el canal era como, ya llega, ¿y ahora cuál llega? Sí. Qué duro. Entonces, era chistoso. Sí, sí. Era chistoso. Era muy, sí. Bueno, volviendo, este, en una de esas te dice, ahí estoy. Ah, claro, y en una de esas me dice, te cuento que este fin de semana estamos yendo, mi hijo llegó, no vivía acá a su hijo. Y me dice, mi hijo llegó a La Paz, entonces estoy yendo con él al lago y con un grupo de amigos. Entonces, si quieres ir a conocer, qué sé yo, el barco, la isla, con tu familia o con tus amigas. Y yo así dije, bueno, era inevitable. Yo sabía que en algún momento iba a pasar. Claro. No iba a ser puro intercambio de ramos y mensajes, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, va a pasar en algún momento. Entonces, a mi papá, que como ves es un tema reiterativo en la entrevista, pero sí, a mi papá, ¿no? ¿Qué hago? Y mi papá me dice, anda, no, tranquila, anda, porque en algún momento le tienes que dar a entender que tu interés no es ese. Entonces, hazlo bien, ¿no? Hazlo como dama y dile, bueno, muchas gracias, porque yo iba a ir a ese viaje con mi mamá y mi hermano chiquitito. Ah, ya. Claro. Entonces, me dice, no, está bien, vas con tu mami. Yo quería que mi hermanito conozca el lago, la isla no conocía. Entonces, dije, ya. Mi papá me dice, anda y le das a entender que te interesa su amistad. Y listo. Qué mal consejo el papá, ¿no? Si quería conservar a la hija soltera, no, no digan eso. Pero bueno, vamos y claro, ahí como te digo, ahí fue que yo noté la diferencia de edad real, ¿no? Nunca había salido con alguien con tanta diferencia de edad, entonces se me hacía raro. Me fue a buscar, bueno, nos fue a buscar, mi mamá y mi hermanito. Estaba, estábamos en grupo, pero claro, empecé a hablar con él, o sea, ya desde verlo. Sí. Porque sí, tiene la edad de mi mamá, exactamente. Entonces ya desde verlo era como, mamá. Mamá, mire. Y en la charla y todo, ¿no? Pero ahí no había tanta brecha. Más fue el shock de la primera vista, sí. Porque después ya en la charla no había tanta brecha, ¿no? Porque si nos entendíamos, quizás yo sí siempre era más aviejada, no sé. Y él más juvenil. Entiendo. La verdad que tiene. Entonces, ahí más bien como que se mitigó un poquito, porque sí nos llevamos bien. Nos llevamos muy bien en esa salida. Y más bien a mí creo que me cohibió un poco que sí fue muy frontal, sí fue muy directo, ¿no? Quiero esto, 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 y me interesa. Entonces ahí un poquito me asustó eso, ¿no? Te había mandado tres meses de flores, o sea, ¿qué más querías? ¿Dónde más directo podía ser? O sea, su intención no era volverte la jefa de marketing. Ay, quería decorar mi casa. No sé. Voy a abrir una agencia de ramos. ¿Te parece estar en el target? No, no. Sí, sí, pero lo frontal. Pero en el fondo lo frontal creo que es a veces hasta mejor. Chocante, pero creo que es mejor. Porque entiendes las intenciones al final, ¿sabes? No, no, claro. Al final no sé, para mí sí fue un shock. Sí fue un shock porque no era algo que yo estaba considerando. Entiendo. Para nada. O sea, elegiste no, así. Es que no, ni siquiera elegí nada, me quedé así como... No, y ya. Y tampoco ni siquiera me animé a decirle no. Me cohibió mucho. Es que de verdad, ahí sí la diferencia de edad me puso muy tímida en ese sentido. En el sentido de hablarle como le hubiera hablado a alguien de mi edad a esa época. Decirle, no, ¿sabes qué? Me gustas como amigo, no eres tú, soy yo. Mi amor es el mar. No sé. Pero ahí no fue. Claro, porque él te fue, vas a querer o no vas a querer. O sea, prácticamente te lo dijo así. Más o menos, sí. Entonces, sí me cohibió mucho. No le dije nada. No le dije nada. Bueno, de ahí le agradecí el viaje, volvimos. Y ahí fue que, a partir de ese viaje que empezó, todos los días de Dios a las cuatro y media en la puerta de mi casa. Para llevarme a trabajar. O sea, eso fue más que los ramos, ¿no? Más que los ramos que, o sea, era un detalle bonito, pero... Cuatro y media. Parece un dibujo animado. Es que totalmente, es que cuatro y media de la mañana, todos los días. Todos los días. Todos los días, cuatro y media de la mañana para llevarme a trabajar. Eso fue. Eso fue. Eso fue. Yo ya sabía, Marco Antel hizo algo muy parecido. Igual, ya saben, flores, madrugadas, tal cual, ¿no? Eso fue. Cuatro y media, siempre, o sea... Bueno, en un inicio fue gracias, ¿no? O sea, el primer día de... Ah, te acordaste, digamos, ¿no? Claro, y ya, y de ahí iba apareciendo. Entonces, ahí me pasó lo mismo que los ramos, ¿no? Porque tampoco es que yo nunca le pedía que vaya. Y él tampoco me decía que iba a ir. Pero yo salía y lo veía, ¿no? Porque igual yo podía subir en mi auto si él no estaba, ¿no? Pero salía y lo veía ahí. Y los días que no estaba, claro, yo era así como... ¿Dónde está? Porque no está. O sea, ella lo extrañaba, ¿no? Entonces, sí, así empezó. Y ahí empezó, entonces, a... Y ahí empezó el sentimiento... El sentimiento, claro, afectivo, ¿no? Afectivo. Porque estaba generando eso. Y además que te estaba... Que estaba mostrando que sí, él tenía intenciones diferentes contigo. Exacto. De ser compañero. Creo que eso es lo más importante a veces, ¿no? No, no, por eso te digo, a mí lo que más me conmovió no fueron los ramos, que eran muy bonitos. Pero lo que más me conmovió fue ese desprendimiento porque yo sabía que él para madrugar todos los días estaba renunciando a cosas suyas, ¿no? A quedarse esta tarde. Estaba renunciando a su rutina, quizás, a ir al gimnasio en la hora en la que acostumbraba, ¿qué sé yo? Pero ya estaba renunciando a cosas suyas por un interés hacia mí. Entonces, eso ya fue lo bonito. ¿Cuándo le aceptas? Cuando él iba a ir de viaje. Porque ahí, igual, hasta ahí era solo que me recogía, me dejaba y listo. Y tampoco es que salíamos ni nada. Y después, él tenía un viaje a... Voy a hacer una pregunta absurda, pero es posible que sea una respuesta algo interesante. ¿Estabas soltera? Claro, no, por supuesto. Porque si no, imagínate el cerrucho, el cerrucho. No, estaba muy soltera. Oye, carajo, ¿ya has llegado? ¿Te imaginas? No, no, ya me imagínate. No, estaba re soltera. Estaba re soltera y... Es que de verdad... No, no, está bien, es lógico que me preguntes eso. No, para los dos. Sí, dedo, dedo. No, es re lógica la pregunta. No, estaba soltera. Y, nada. Un día, él me dice que tiene que ir a Colombia de viaje. Entonces, yo dije, bueno, ya, devolveré gentilezas, ¿no? Y le dije, yo te llevo al aeropuerto. Porque era largo su viaje, entonces era más complicado. Y al final, no me acuerdo si yo lo llevé o al final fuimos en su auto. Le gustaba dejarlo el auto ahí en el aeropuerto. Pero yo sí dije, o sea, realmente tan lindo el detalle que tiene conmigo, entonces yo también retribuiré y lo acompaño al aeropuerto, lo llevo al aeropuerto. Ya me dice. Y vamos al aeropuerto. Y ahí fue, ¿no? O sea, ya en la despedida cuando él estaba entrando que ya nos dimos un beso. Ahí fue. Y ese fue, sí. El primer beso. Oye, pero la pobre lo manda a Colombia, ¿no? Después de tanto tiempo le da el beso y dice, ok, voy a llegar. No, pero ahí era otra la charla. Claro, ahí ya empezaba. Claro que sí. Ahí era diferente. O sea, ya, ya, tú te abriste y dijiste ya comencemos eso y todo. ¿Y cómo fue el enlace? Él, las portadas y demás lo llamaban como el soltero codiciado, ¿no? A ver. Sí. Es que eso fue lo primero que yo vi cuando lo googleé. Por eso que dije, ni loca. Porque no era para nada mi estilo de hombre. No me gustaba realmente el hombre así de fiesta o el que le gustaba lucirse. No me gustaba. No. Pero no, no había sido. No había sido así. No, no había sido. No había sido. La fama, la fama. La fama. Me va a matar después de esta entrevista. Te aviso. Todo, todo, todo. No, mentira. Es el soltero. Ya no soltera, pero es el playboy. El playboy. 30 años me ha costado hacer este imperio. Sí. Está mi fama. Para que vaya y en una entrevista. Para que vaya y en una entrevista. Diga que me gusta dormirme las negras. Ocho. Me va a matar. A ver. Entonces ahí comienza. Y ahí comienza a salir. Y fue eso. Por lo que veo, sí, siempre ha sido de relaciones largas. Pero no ser muy de fiestas y demás. No, para nada. Muy aislada en ese momento. Cosa que en la televisión es bien difícil, ojo, ¿no? Son bastante. ¿De fiesta? Sí, tienen sus cositas. Sí, no, no me gusta, no. No. No, no me gusta. Y que él no había sido tampoco fiesta, ¿no? Tampoco había sido para nada. No, de verdad, pura fama. O sea, obviamente. Pura bla, bla. No, 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 le gusta. Lo que pasa es que yo lo conocí también en un ambiente que no era en el que él se había desenvuelto. Claro. Porque él efectivamente era una persona que salía mucho y muy conocido. Y sí salía con las chicas más bonitas. Todo en Santa Cruz, ¿no? Todo en Santa Cruz, porque él toda su vida social la había hecho ahí. Y estaba en los mejores grupos en Santa Cruz, iba a los mejores boliches y tenía la mejor mesa. Y, como te digo, y las chicas más bonitas. Entonces, era un contexto en el que él había desarrollado esa vida. Y conmigo todo fue en la paz. Entonces, creo que eso hizo mucho de que yo no lo vea así. Porque quizás si yo lo hubiera conocido en Santa Cruz, él, ¿qué hubiera hecho? Me hubiera llevado al bolicha a presentarme a sus amigos populares. Y a mí no me hubiera interesado eso. Pero nuestro contacto fue en la paz. ¿Dónde está su familia? ¿Dónde está mi familia? Las actividades eran más de ese nivel y mucho más tranquilas y un perfil mucho más bajo. Entonces, por eso se desarrolló esa relación. Y tal vez él también ya estaba buscando algo mucho más tranquilo también. Porque a veces es eso, ¿no? Quizás, quizás él estaba buscando eso. Él hasta ahora se sorprende y me dice, ¿no? O sea, tantos años haciendo esto en Santa Cruz y había estado en La Paz. La movida. Pero sí, claro, es que La Paz es una ciudad de vida más tranquila, más familiar. Claro. Es más fácil tener una relación larga en La Paz que en Santa Cruz. Eso lo sabemos. Sí, totalmente, ¿no? Sí. Incluso hasta los mismos lugares donde puedes ir a comer y todo son distintos. Entonces, hay más tranquilidad hasta el mismo aspecto farandulero, ¿no? Exacto. Que le genera. Hasta es más de casas, ¿eh? En La Paz es muy normal, digamos, que invites a alguien a tu casa a cenar, qué sé yo. En Santa Cruz hasta lo pueden ver mal. Yo creo que... Ya no sé, no sé. Ahora han cambiado mucho las cosas. Lo que estamos hablando, La Paz, hace 10 años o 9. Bueno, sí, pero ya casi 10 años. Entonces, también cambian los contextos. ¿Decides casarte? Fue una decisión, seguí siendo muy jovencita también. No, tampoco tanto. Me casé a los 29 yo. 29 años. No era tan jovencita. O sea... Es que tomando en cuenta, ¿cuántos años te lleva? 23. 23 años. 23 años me lleva. Pero ya habíamos tenido, antes de casarnos, habíamos tenido 5 años de relación. 5 años de relación. Entonces, ya era una decisión. Era como que obvio. Ya, ya había que casarse, ¿no? Comienzas... Hay una parte, vamos a ir a la pausa. Pero esta sí tenemos que hablarlo porque sucede, ¿no? Sales de Red 1, entras a ATV. ATV, sí. ¿No ven? Entras a ATV. Te desenvuelves muy bien ATV porque la verdad era ATV. Te vuelves prácticamente... Un verdad, más espacios. El espacio, ¿no? El fuerte de eso. Y hay una... Un sector que haces donde entrevistas a los candidatos en una de las elecciones más sui-generis que hemos tenido. Que no valió al final. Esa fue la que se anuló. Que no valió, sí. Casualmente, mira la anécdota. Nosotros hicimos las entrevistas también a candidatos en ese tiempo. Ya. Y la primera entrevista que tuvimos, al primerito, fue al... Sí, al doctor Chi. A mi amigo. A tu amigo. Él viene acá, pero nosotros grabamos las entrevistas para pasarlas faltando unas semanas, dos semanas de la elección. Ya, pregrabado. La primera entrevista que dio él fue acá. Obviamente se grabó. Él todavía no era oficial candidato porque había problemas con él en su candidatura. En ese tiempo. Es más, ese día que hicimos la entrevista, él estaba en su... El dueño del partido de Pese, que falleció, estaba acá y estaban solucionando ese problema porque estaba inhabilitado como candidato. Y él, en esa entrevista, o sea, comenzamos a hablar, habla de que había que llevar al psiquiatra, ¿no? Y a los homosexuales. Y le dice a los gays. Y yo me quedé escuchando, o sea, obviamente es un discurso muy fuerte. Y yo dije, esto va a ser muy polémico. Pasaron los días y fue... Y te gané la polémica. Polémica. Pero más que la polémica, o sea, la verdad es de que no fue por los gays, sino se fue por el otro lado que también... Por el tema de género. Por el tema de género. Vi toda la entrevista, fuiste muy profesional y entiendo tu malestar. No, lo entiendo, pero a la vez creo que le generaste lo que tal vez él quería. Porque cuando yo lo vi acá... Le generé el tercer lugar en la elección. Por eso. A mí, o sea, cuando lo vi eso y hablaba todo eso, yo decía, si ahorita yo digo, para o algo así, voy a darle un toque. Entonces, preferí no hacerlo. Porque cuando habla y dice, en la Biblia dicen que la mujer... Uy, esto, esto, esto... Claro, entonces viene algo fuerte. No, no me meteré. Y se veía tu rostro. Tanto así que el realizador intentaba no darte mucha cámara porque se notaba tu frustración en muchos momentos antes de que reacciones. Primero era incredulidad. Esa cara era incredulidad total. Porque de verdad, te prometo, yo decía, esto es una broma. Y ahorita sale la cámara escondida. Y me dicen, esto es un blooper. O sea, no lo creía. No lo creía. No lo creía. No lo creía. Contame un poquito eso. O sea, ya sabes que ibas a la entrevista. ¿Ves quién era? Todo. Él tenía un perfil bastante polémico. Sí, sí. Pero, ¿cómo empiezas a sentir la entrevista? Porque... La primera sensación fue esta que te digo. De verdad, no la creía. De verdad, nunca me había pasado. Pero yo decía, esto no es real. Esto es... Ahorita él me va a decir, no, es broma. Porque nosotros también la hicimos pregrabada. No era en vivo. Era pregrabada. Entonces, de verdad, yo dije, me está haciendo una broma. Y no. Y siguió. Y siguió con discursos para mí, en criterio totalmente personal, altamente misóginos. Entonces, claro, me generó una molestia que no le expresé como lo hubiera expresado si hubiera estado fuera de cámaras. Te soy sincera. Obvio. Si hubiera estado fuera de cámaras, él le hubiera dicho... Era un bajazo. Sí, sí, sí. Me está diciendo en serio. Está hablando en serio. Pero, otra vez, lo que te decía, en periodismo, yo creo mucho en la objetividad, en la neutralidad, en temas que pueden quitarte credibilidad. Yo creo mucho que en periodismo no puedes tener una línea política, porque te quita credibilidad. Si yo empiezo a hacer periodismo con una línea política abierta, yo ya no voy a ser María Delgado periodista, voy a ser María Delgado relacionadora pública de este partido. O sea, su trabajo, claro, es para favorecer este partido, para perjudicar al otro. Te quita credibilidad en algunos temas. Pero hay otros temas que sí los puedes humanizar, porque hasta genera empatía. O genera desagrado para algunos, empatía para otros. Pero sí hay algunos espacios periodísticos en los que es válido humanizarse. Que, en realidad, son estas luchas, ¿no? Para mí el tema de género no representa algo que yo, por ser periodista, deba manejarlo neutralmente. Para mí no. Para mí el tema de género es algo que yo sí abiertamente lo voy a expresar y voy a tener posturas firmes y marcadas. Y no creo que eso quite mi credibilidad o mi objetividad periodística. Pero sí por el lado humano, yo pienso que las personas, si estamos en espacios públicos, debemos aprovechar esos espacios públicos, si es que podemos, para mandar mensajes que yo considero a mi criterio, sí son favorables y sí podrían ayudarnos a un desarrollo como sociedad, exigiendo la igualdad de género. En esa entrevista, al final, tú que eres muy buen entrevistador, sabes que en la entrevista, ¿qué tienes que lograr? Tú en la entrevista tienes que lograr sacar a la luz verdades. Para eso es una entrevista. Y a mí me sorprendió lo que salió a la luz posterior a la entrevista. No la postura del candidato, pero salió a la luz una realidad social que hasta ese momento muchos o desconocíamos o queríamos fingir con discursos gubernamentales de igualdad y equidad de género. Y yo agradezco mucho porque sí me apoyaron muchas personas, sin importar el partido, de varios partidos, sí expresaron públicamente un apoyo a mi postura. Porque, claro, desde esferas de autoridad y desde esferas gubernamentales, sí se manejaba el discurso de igualdad de género. Pero retrata una sociedad, en ese momento retrata una sociedad que no, que había tenido otro tipo de valores. Y esto sale a la luz y explota a raíz de esa entrevista. Entonces yo digo, bueno, es una verdad entonces que tenía que salir a la luz, que quizás nosotros la estábamos escondiendo porque nos gustaba pensar que éramos una sociedad que promovía la igualdad de género. No, no habíamos sido. No habíamos sido. Y en ese momento todo el ataque que yo recibo a mí me ayuda a darme cuenta de algo que, mira, yo tantos años trabajando en periodismo no lo había visto. Yo, ingenua, no había visto que nuestra sociedad en realidad todavía guardaba mucho estas creencias y estas ideas de roles muy definidos y muy diferenciados para el hombre y para la mujer. ¿Sabes? Creo que no lo hubiese explicado yo mejor porque tienes toda la razón. Y eso es lo que te iba a preguntar. A mí lo que me sorprendió después de todo eso, uno, la votación. Que la verdad, políticamente, más que el aspecto de que si votaron o no votaron, si era o no era, porque al final... No, 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 claro, porque es una encuesta válida. Todos entendían una situación payasesca, ¿no? De un candidato bastante bufón dentro de lo que es la política. Se lo vio después en otra elección, donde literalmente se notaba eso. Pero esto marca un rol muy interesante de demostrar realmente la democracia como la estamos viviendo es votar por una coyuntura. O sea, no debería haber un trasfondo de preparación, de idea. Hay muchas cosas que hablar. Pero, pero, lo que dices es cierto. Destapa, ¿no? Lo que estaba ahí. Destapa que no habíamos sido una sociedad tan tolerante. Totalmente. Para nada. Es más, no somos. Habíamos sido hasta homofóbicos como sociedad. Exacto. Habíamos sido altamente homofóbicos, altamente machistas como sociedad. Y no nos retratábamos así. Y ese voto que lo lleva al tercer lugar es el voto de tanta gente que profundamente se ha identificado con el candidato. No con su propuesta. El voto emocional es mucho más fuerte que el voto racional. Y ahí ha habido una identificación emocional de muchas personas que dijeron, hombres y mujeres, hombres y mujeres, que dijeron, por fin alguien lo dice. Porque si yo lo digo en sobremesa en mi familia, me gritan. Sí, 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 sí. Por fin alguien lo dice. Ahora, obviamente, ya entré en esa coyuntura. El detalle es, yo no sé si solo es un porcentaje muy fuerte fue ese voto de él. Pero otro porcentaje fue moda también. O sea, le generó su moda de mediática, de decir, ajá, mira, el todo. El del meme. El meme, exacto. El cara de meme. El chichi y demás cosas que hicieron. Sí, también. Pero es cierto, o sea, el detalle es de que dentro de todo el otro demás voto está el hecho de que todavía está no, no, no. No, es que somos. Como que es que tú tienes que servir la comida. Yo no creo que haya sido tanto un tema de moda como dices tú, porque yo te cuento cómo lo viví yo. O sea, y los mensajes que yo recibía durante semanas, durante semanas, que no dormían porque además yo no, y me decían, ya solta ese celular, no. Y yo seguía leyendo lo que la gente me escribía. Entonces, de verdad, porque me escribían o anónimo o inbox. Entonces, sí son cosas que la gente pensaba y piensa y no lo dice abiertamente, pero inbox obviamente me escribían. O sea, por favor, no enseña a las mujeres a dar un punto de vista, a defender un punto de vista. Por favor, no lo enseñe, porque después a mi hija la van a pegar. O sea, y te digo un mensaje de miles que recibían. Y ahí entra, y es eso lo que te decía. Es una sociedad que increíblemente, quien la describe mucho es Tutokaya, María Galindo. Sí. María Galindo habla de que vivimos en una sociedad patriarcal, homofóbica, misógina, donde nos gusta eso, tanto como hombres y mujeres, y lo vamos a defender porque no entendemos otra cosa. El tema de ella, el discurso, como tú dices, la línea sí lo retrata, pero yo no apoyo la forma. No, porque más bien pienso que las formas desacreditan un discurso que sí es muy real y muy inteligente, pero las formas que están usando ellas le quitan legitimidad a un discurso que puede ser altamente válido. Pero claro, uno después da ese discurso como yo, digamos, uno da ese discurso de igualdad de género. Ah, no, es que esté mi nazi. Listo. Exacto. Es que el detalle también entra eso en una sociedad como esta. No tienes otra manera que pelear desde el otro extremo. Tienes, tienes. ¿Tú crees? Creo. Pero es que... Creo que tienes muchas. Es que vemos lo que tú hiciste. O sea, literalmente, de alguna forma, extraña o rara, ¿no? Como que mucha gente pensó que le diste la razón a él. Cuando fue... Es absurda la realidad en la que se mete eso, ¿no? Claro. Para ti y para mí también en su momento, pero para mucha gente, claro, le di la razón porque era como que él decía, ay, la mujer habla diez y el hombre habla uno, ¿no? Y me dijeron, ahí está, pues ella habló diez y él habló uno. Bueno, no sé, yo he visto varias veces la entrevista, no creo haber hablado más que él. No, no, para nada, para nada. Pero ese es el problema. Pero, claro, yo actué como las mujeres que él retrataba que eran las que provocan una sociedad hasta violenta. O sea, entendiendo de que... O sea, a ver, dicho en sencillo era como que ahí está, ve, por eso. Por eso se las pega. O sea, es tan idiota. Así, claro. Exacto. Era más o menos así. Y como mucha gente lo percibió era como, por ahí está, pues, por respondan, por contestan. Sí, y es eso. ¿Cómo luchamos contra esa sociedad? Es que no necesariamente con grafitis o con daño al ornato público. No, claro, lógico. Ni siquiera. Esa parte no, 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 para nada. Es que no, y como luchamos con mucha fuerza, con mucha valentía. O sea, yo nunca retrocedí ni voy a retroceder en lo que dije. Y en las muchas entrevistas que me hicieron después de eso, nunca retrocedí en postura porque, aunque me critiquen mucho, porque claramente la sociedad sí piensa más como él que como yo. Entonces, aunque me critiquen mucho, yo creo que tú me dices cómo combatimos eso con valentía y perdiendo el miedo a ser juzgadas. Ese momento me dolió muchísimo, fueron días sumamente difíciles porque me insultaban, me atacaban y claro que me dolía mucho. Habían expresiones muy lindas de apoyo, muy bonitas de empatía, pero fueron días muy duros y ahora lo volvería a hacer diez veces más porque así retratas un mensaje y así retratas que no habíamos sido una sociedad tan desarrollada en mentalidad y tan tolerante a las diversidades. Y en realidad demostraste de que los cambios no se hacen con leyes o generando días o diciendo ya, hagamos esto. No, puedes hacer varias leyes de lucha contra la violencia de la mujer y cada año tenemos más feminicidios. Exactamente. Desde que está vigente la ley no han bajado las cifras. Es lo que tú dices. Exacto, no va por ahí. No va por ahí. No va por ahí. Y el detalle es eso, entender la raíz de eso. Y ahí yo voy a lo que te digo de aprovechar de cierta manera que estás en un espacio público, porque muchas personas quizás también quieren dar ese mensaje e intentan darlo y no tienen la oportunidad y esta suerte que yo sí tuve de estar en un espacio público, entonces de hacer que el mensaje trascienda. Yo me acuerdo, y justamente hubo un debate muy fuerte cuando tú haces la entrevista y cuando se genera todo eso, unos lo toman por un lado, la broma, la mofa, otra situación, el hecho de los extremos. Pero es muy interesante como, y aquí es lo lindo que lo podemos desmenuzar, como un discurso basado en obviamente en una situación de religión. Porque, ojo, o sea, el catolicismo, la religión cristiana, no es que pone a un lugar a la mujer o a un lugar al hombre, simplemente los diferencia como género, o sea, con roles que sirven a una familia, ¿sí? O sea, el rol de decir, este es un núcleo, entonces dividamos los roles, pero los roles no implicaban en ningún momento de que uno no lo pueda cambiar. Invertir. Exacto. Obviamente cuando todo se vuelve mucho más patriarcal y demás, genera una sumisión a un lado. Y es ahí donde usan esa delgada línea, esa separación de roles, en decir, no, 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 ese es su deber. Y así, y así manejan un discurso que desgraciadamente no saben que afectan a las nuevas generaciones, porque son nuevas generaciones que son respondonas y lo van a hacer. Nuevas generaciones que tienen otro tipo de visión, porque hoy un niño de 11 años, hoy está viendo miles de cosas que no lo veíamos nosotros a los 11 o 10 años. Y está viendo sociedades completamente diferentes. Hoy, ¿cómo le dices a una niña, sí, que ella tiene que buscar marido para... Es que ya no aplica. Ya no, ya no aplica. Y ahora, ¿cuál es el tema? Lo que tú dices, hasta yo apoyo, comprendo estos roles y esta estructura familiar, pero en otra época. Totalmente. Porque en otra época, yo estoy totalmente de acuerdo con estos conceptos de roles muy marcados, muy establecidos, de la actividad del hombre, la actividad de la mujer, una necesaria sumisión, cierta sumisión, incluso de parte de la mujer. Pero estamos hablando de épocas muy distintas. Totalmente. Y eso sí ha funcionado y eso sí ha mantenido familias durante muchísimos años. ¿Cuándo deja de aplicarse este formato cuando la mujer empieza a trabajar? Claro. Ahí rompes este formato de familia en la que el hombre trae el pan a la casa y la mujer hace las labores de hogar y la crianza de niños. Por supuesto, la mujer siempre va a ser la que tenga a los niños de a luz y deba dedicar cierto tiempo exclusivamente a eso. Porque biológicamente es la mujer la que va a dar a luz, la que va a dar de lactar y la que va a generar ese vínculo urgente y necesario para que el niño crezca sano emocionalmente. Y yo estoy de acuerdo que la mujer sí, durante algún tiempo, y durante algún tiempo, renuncia a otras cosas porque prioriza eso. Totalmente normal. Pero de ahí a mantener esa estructura de renunciar a todo para el cuidado de los niños, es que ya hasta no se da porque una familia que no tenga dos ingresos, hoy en día no se puede desarrollar. Hoy en día tienes diferentes exigencias porque tienes colegios mejores que otros. Antes no tenías esta lógica. Tienes colegios mejores que otros. ¿Quieres que tus hijos vayan a un mejor colegio? Es más caro. Tienen que trabajar los dos. O a veces puede el papá no trabajar, puede la mamá tener un mejor trabajo, le va mejor en el trabajo. Entonces, ¿ya dónde incluyes esta figura de roles diferenciados? No, ya no existe. Ya no se puede. Y es justamente ese el problema, porque es un choque ideológico, un choque que ya parece hasta dictatorial en su momento. Así debería ser. Y la verdad es que no volverá. Ya no se puede. Ya no. Ya no. Ya no volvemos, como tú dices. Ya no. Ya no retrocedemos. Ya no se va a retroceder. Ya no. Y el detalle es de que mientras más retengamos, ¿no? Es como un resorte. O sea, estamos alimentando algo, ¿no? Claro, sale con más fuerza. Sale con más fuerza. Y ahí vemos otras cosas que ahí sí no queremos vivirlas, ¿no? O sea, que va por eso. Y es ahí donde yo entendí, por ejemplo, con la comunidad GLBT, ¿no? Y tiene unas siglas más, perdón que no lo diga. Ellos, yo por ejemplo, no estoy de acuerdo con que hagan el desfile. Yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque creo que no es necesario. Porque les genera un estigma. Pero lo entiendo. Porque era su lucha, ¿no? Entonces, ahí entiendes eso. Y esa lucha existe, ¿por qué? Porque nadie es soltado el resorte. Exacto. Entonces, hoy... Y salió con fuerza. Salió con fuerza. Tienes todas las razones. La pregunta es, ¿realmente vamos a seguir nosotros creyendo que vamos a mantener una sociedad patriarcal como la estamos intentando mantener? Feminicidios, violencia intrafamiliar, que da miedo. La homofobia, que una persona homosexual hasta ahora en Bolivia no pueda tener la facilidad de salir del clóset y seguir realizando sus actividades con normalidad. Esto lo cuentas en otro país y ya es increíble. Exacto. Y ya es increíble que hay generaciones más tradicionales, ¿no? Y si personas que nunca salieron del clóset o hasta muy mayores, está bien, no se sintieron cómodos para salir del clóset. Pero hoy por hoy, a mí me tendría... A mí me parece muy sano. Bueno, yo creo que deberíamos llegar a eso y en algunos espacios sí lo hay, en algunos colegios sí lo hay, que en el colegio un niño se siente completamente cómodo de decir, sí, yo soy gay, o una niña, sí, yo soy gay, y desarrollarse con normalidad. Para mí eso es... Para mí no debería existir otra forma. Exactamente. No debería existir otra forma. Pero yo te estoy hablando de casos muy particulares porque tengo un hermano chiquitito y él me cuenta que sí, afortunadamente, en el círculo en el que él se maneja, esto es así. Son generaciones nuevas, pero en ciertos círculos que son minorías todavía. Todavía. Todavía, porque la misma generación de mi hermano en otros círculos no es tan tolerante. No, y lo mismo en sectores y sociedades diferentes, o sea, pasa lo mismo con el machismo. O sea, hay sociedades donde dices, ¿en serio no hay igualdad entre hombre y mujer? Por favor, si las mujeres ganan más que los hombres. Es como que, ¿en serio él no quiere lavar platos? O sea, a ese extremo, porque hay gente que dice, no, ¿cómo? ¿Cómo va a lavar platos él? Es más, lo peor es diariamente, no es que no quiera, es que no lo deje. Claro. Ese es peor. No, no, no puede lavar platos él. Durísimo, durísimo, porque perfecto, o sea, puede ser, yo la verdad, pésimo para lavar platos, yo prefiero, muy malo para el medio ambiente y todo, pero prefiero comer platos desechables. O sea, es mi forma de librarme de eso, pero, o sea, el problema es... No, claro, pero tú no tienes, digamos, un tabú mental de que, no, ¿cómo yo voy a entrar? Exacto. ¿Cómo yo me voy a poner los guantes de goma? Sí, ¿cómo? 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 Durísimo, pero es algo que tenemos que luchar. Pero había sido bien real, es que yo te juro que ahí, para mí fue como un abrir los ojos, que los había tenido cerrados tanto tiempo, y para mí, abrí los ojos, una sociedad, que yo desconocía, y me sentí muy tonta, porque yo de verdad que trabajo en prensa, mucho tiempo en contacto con la gente, y me sentí tan tonta, porque yo pensé que en Bolivia una gran mayoría era como es el círculo en el que yo me manejaba. Pero no había sido así. Y no había sido así. ¿Vamos a una pausa? Vamos. A la pausa tenemos un sector muy bonito, donde no sé que tendrá preparado producción, pero la verdad es que siempre que hay ese sector me va muy mal. Así que, vamos a una pausa y volvemos. Continuamos con más en el Cude Show, María Delgado con nosotros. María María. Se aplaude solitado. A mí me encantaría, la verdad, hacer con gente y todo, porque cómo ha cambiado la pandemia, las cosas, ha sido algo que... Sí, como todos estamos en una distancia. Cerrar y demás. Todo está intentando volver a la normalidad, pero va a ser muy difícil volver a algo normal de lo que conocíamos. Es que estás queriendo y estás ya acomodándote a la normalidad. Y pim, otra cepa, ¿no? Otra, sí. Y en el fondo creo que ya esperemos que hayamos aprendido ciertas cosas necesarias, no solo para este virus, sino para una cotidianidad distinta, ¿no? O sea, podemos evitar muchas más cosas. Es que, ¿sabes qué? Vuelvo un poquito a lo que estábamos hablando en el anterior bloque. Y uno siente eso, porque ve su entorno y dice, bueno, ya estamos vacunados, ya hemos aprendido muchas medidas de bioseguridad, ya podríamos acomodarnos a actividades con más personas. Y de repente, pum, pasa algo que te abre los ojos y te das cuenta que hay muchísima gente en el país que no se quiere vacunar, para empezar, ¿no? Porque tienen susceptibilidad de vacunar. Y que más le cambió su vida, ¿no? Claro, o que directamente no creen en el coronavirus. Entonces, sí, hay realidad es tan ajena. Sí, ¿no? Realmente. Que te llegan de golpe y vos dices, wow, o sea, no vas a ser hombre lobo, te juro que no vas a ser hombre lobo, ¿no? Es complicado, sí, ¿no? Pero, este, acá tenemos preguntas. Sí, no, ya, ya me asustaron, ya. Que son, estimo, le llaman preguntas incómodas, yo creo que son preguntas de esas fuertes que uno tiene que responder sin tapujos en la vida. Así, ¿no? Qué hábil, ¿no? Y para no quedar como malo, el papel dice, no digo. No, no, para no quedar como malo, yo también tengo que responder. Ah, ah, ya, bárbaro. O sea, los dos respondemos. Es sorpresa para los dos. Para los dos, o sea, así que respondemos los dos. Dos, ahora, solo podemos no responder dos. Ya, o sea, puedo vetar, digamos. No, esta no respondo. Ok. Ya, si queremos. Aquí hay que ver quién resiste más. Ahora, si es que quieres, si es que respondes menos, ¿no? O sea, o hay otra que digas, hay una penitencia. ¿Ya? Que vamos a ver qué puede ser, algo interesante, tal vez un video de eso en TikTok, digamos, que no lo quiero hacer. ¿Tienes TikTok? TikTok, sí. Ay, pero no lo estoy usando mucho. Mucho, ¿no? ¿Cómo ves esta situación de las redes y todo? Es un mundo, ¿no? Es un mundo. No, pero es muy lindo. Es lindo, ¿no? Es muy lindo. Hay que saber aprovecharlas. Totalmente, ¿no? Sí. Y es difícil también a veces. No, si sabes aprovecharlas, es, pero, un escenario completamente nuevo, diverso, abierto a nuevas opciones. A mí me encanta. Gracias, Ramón. Estás, hay una etapa muy bonita tuya que es la docencia. Sí. ¿No? Este, ¿cómo te sientes? Porque a veces la docencia puede llevarte a un ámbito muy académico, pero también a un ámbito muy divertido, de sacar todo eso que a veces te ha presionado en un lugar y decir, no, por ahí no va, vayan por esto, ¿no? Ah, no, para mí es lindísimo, porque, claro, es algo que yo he empezado a hacer paralelamente a mi trabajo en los medios. Entonces, no solo la docencia, pero como a mí me han dado la oportunidad de dirigir la carrera, entonces podía encaminar ya otros temas. Algo que me divierte mucho es que desde la carrera yo he tenido la libertad, me dan libertad creativa, y he tenido la libertad de hacer mi canal digital, que se llama Digital, justamente. Sí, entonces tenemos nuestro canal que es digital y desde ahí producimos diferente programación, vamos haciendo castings entre los chicos, somos una carrera grande, somos casi 200, entonces vamos haciendo castings, buscando talentos en producción, en edición, en voz comercial, y yo, por lo menos yo, como me dan esa libertad, trato de capacitarlos, no solo enseñarles la parte teórica, pero más hacer como una capacitación práctica, y tenemos los recursos, tenemos las herramientas en la U, entonces eso es lo que a mí me divierte, es lo que a mí me hubiera gustado que me enseñen, quizás o que yo sentí que me faltó, o incluso que yo ahora desde el mercado veo que está faltando. Entonces es un bonito complemento. Claro, porque lo viste y lo viviste también, ¿no? Y lo sé, y lo converso con mis jefes, en los medios, digamos, y me dicen, es que no encontramos a alguien con estas características. Ah, perfecto, yo te los armo con estas características. Que es en realidad lo que debería pasar, ¿no? Entender el mercado para ser, qué lindo, qué lindo y felicidades, qué lindo que lo estés llevando de esa manera. Gracias. ¿Listo y relajada? Sí. Vayamos entonces a qué nos, a qué nos dice. Clarito va a ser. Tú sacas otro, a ver, ya. Este, hay otra tan interesante, lo hemos hablado bastante, creo, ¿en qué entrevista te mordiste los labios para no decirle al invitado lo que realmente pensabas? No vale, ya hicimos todo un bloque de eso. ¿Solo en esa o alguna más? No, hay varias, hay varias. Hay varias, pero, ¿sabes qué me mordí? ¿Por qué me mordí a los labios? Varias de candidatos, porque no sentía yo que ellos tenían la capacidad necesaria para dirigir al país. Y muchas veces me mordí los labios para decir, a ver, señor, o a ver, señora, ¿usted sabe cuál es la división del poder ejecutivo? Es que no sabían, y claro, yo me mordía los labios porque tampoco es la idea hacerlos quedar en un ridículo, ¿no? Pero sí, sí, sí. A ver, yo me mordí en los labios y pensaba, sí, hay varios. Este, hay una, hay una que escuchaba nomás y decía, de verdad, de verdad, en serio. ¿Por qué, qué decía? Es que se armaba una película, ¿no? Una película rarísima. Es, él es, ah, me pica la lengua decirlo. Este, no, es, 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 cae palenque. Ahora que está, sí, 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 la verdad, me contó. Digo de colegio, sí. ¿Sí? Sí, sí, estuvimos juntos en el cole. Ah, mira. O sea, es un poquito mayor, pero mi cole era chico, entonces lo hacíamos todos, sí. Ya, sí, la verdad, ahí dije, me está contando de vaqueros y me mordí mucho el labio. ¡Vámoslos! ¿Qué es lo peor que has escuchado decir a un famoso tras cámaras? Lo peor que es que, a ver, hay barbaridades, sí, tras tras cámaras. ¿Necesariamente algo que dijo o pueden ser comportamientos? También, también, claro. Sí, porque no tanto que dijo, pero comportamientos bien cochinos, para mí eso sí es súper raro, sí. Y, ya, es súper fuerte, pero, o sea, es que, en el camerino de, era en Santa Cruz, no voy a decir de qué programa, pero eran de concursos, qué sé yo. Yo estaba adentro, me estaba preparando para el siguiente sector que iba, que no era el juego, pero las chicas que competían, porque estábamos en el camerino de chicas, ¿ya? Y las chicas que competían, entraban corriendo y se tenían que cambiar de ropa, entonces se sacaban el calzoncito y, y botaban, o sea, no, muy cochino el labio. No, 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 no te gustó. Sí, no, no me gustó para nada, para mí eso fue como que lo más shockeante. Y yo así, a la maquilladora le digo, siempre me dicen, no, siempre es así. Ah, durísimo. Sí, 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 cochinito. Sí, yo, yo lo más, así, a ver, que he escuchado a un famoso, o en situaciones, fue cuando yo estaba de invitado en un canal, me invitaban recurrentemente, y, y ahí escuché un negociado. O sea, para mí fue de, no puedo creerlo, o sea, de verdad, o sea, a ese nivel, no, y sí, no me gustó, no me gustó, era un panelista que estaba conmigo, o sea, en ese lugar, y ahora yo dije, uff, así dije, no, son esas cosas. Claro, claro que sí, a ver. Me gustan estas, estas cositas de suerte. Uy, ¿qué canal boliviano crees que tiene la peor dirección? ¿Qué canal boliviano crees que tiene la peor dirección? Dirección porque queda muy lejos, porque es difícil llegar. Es decir, la calle es mía, claro. Contestáte primero. Si quieres, pues no contestar. No, sí, sí, quiero contestar. Vale. Quiero hacerlo diplomático. Diplomáticamente. Estoy pensando cómo hacerlo diplomático. Creo que ATV se está manejando más políticamente que empresarialmente, y es un medio privado. Entonces, como medio, tiene que tener para el manejo, porque no es Canal 7 que es un instrumento gubernamental. Canal 7 es un instrumento gubernamental, pero ATV es un medio privado. Entonces, el criterio de manejo debe ser periodístico y comercial. Periodístico y comercial. Siento que está siendo 90% político. Yo opino exactamente, creo que sí, ATV entra en eso. Yo no opino que el Canal 7 entiendes que es gubernamental y entiendes que lo usan como herramienta. En un caso ideal, debe ser el canal donde se produzca cosas bolivianas, en todo sentido. No lo hacen, pero al final, de alguna forma, lo entendemos. Pero creo que la dirección que tiene en este momento ATV no entiende lo que debería hacer dentro de lo que es el canal. A mí me duele mucho, porque ATV fue el canal más grande en su momento. Yo estaba ahí, los amo, amo ATV como nombre, como medio, y la gente que está ahí es hermosa, es hermosa. Pero no puede orientarse con una política tan abierta, no se puede. ¿Cuál ha sido el trabajo en el que mejor te han pagado? No solo de medios, dices tú, es que extrañamente, y esto es una sorpresa para mí, ya, esto es totalmente sorpresa para mí, porque yo recién este año empecé a hacer este tema de influencer, no sé, ahorita no me siento influencer, no te puedo decir, soy influencer, no, pero me pagan mejor que los medios. Mejor que los medios, sí, ¿no? Sí, no, me sorprende mucho, pero sí, el tema comercial ahorita en redes está súper fuerte. Entonces, no es que tenga contratos fijos, pero digamos, si vas sumando, porque te pagan por packs, ¿no? A veces, tipo, ya tantas historias y tantos posteos, cosas así, pero si haces una comparación al sueldo de los medios, es más alto. Es más alto. Ahí ganaste mejor. Sí, hasta ahorita sí. Yo tengo una dualidad al responder esto, porque, o sea, siento que la pregunta es muy individual, es a mí. Si digo así, es de mi trabajo profesional como docente. Ya. Pero, este, si lo hablo, digamos, en, en, un poquito más, porque a mí me pagan acá un sueldo, sí, pero si hablo como productor, o sea, digamos, y socio, de lejos es el QD. O sea, no, 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 no tengo por qué mentirlo, de lejos es el QD. Sí, 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 la verdad. O sea, si me llegara, ¿no? Pero no me llega, porque es la productora, digamos, pero estimo, si vendo, estimo que mira bien. O por lo menos lo que... Modesto, se pone, modesto. O por lo menos es lo que me dicen. Eso me dicen, ¿no? Así me cae. Pero venden re bien en el QD. Pero cuando, cuando me dicen, cuando me dicen, no, no, sí, sí, ¿cómo están las cuentas? Bien, bien, bien. Está bien, ¿no? Pero tal vez me están mintiendo. Pero sí. No sea modesto, no sea modesto. No, 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 la verdad es, es un trabajo de todos los chicos. No saben el auto que tiene estacionado afuera. No, ya quisiera, está llorando mi Mercedes. No, no él, el chofer. El chofer, ¡ah! Yo vi que se lo llamaron. ¿Qué partido político te ha buscado para ofrecerte candidatear? No voy a decir específico, solo voy a decir que de un lado y del otro. Entonces, entonces estoy feliz porque significa que tengo una imagen imparcial. ¿Sí? No saben de qué lado. Bueno, podemos responder igual. Muy bien. De un lado y del otro. Está bien. Choca, choca. Choca. Eso. ¿Cuál hábito desagradable tienes y nadie creería? A ver. ¿Qué hábito desagradable? Qué agradable. O sea, feo si te digo, ay, no, ninguno. Entonces te tengo que decir. Un hábito desagradable. Ay, sí, me maquillo en mi escritorio en la OFI y es bien feo eso. Hasta yo sí veo a alguien haciendo eso y digo, qué feo. No, porque yo sí, a veces llego a la OFI y tengo una OFI compartida entre jefes de carrera. Y ahí empiezo así como que la pestaña. Entonces, no, no, crees que sí, lo cambiarías en otra vida. O sea, lo cambiaría, es que, claro, tendría que despertarme 15 minutos antes a hacer eso en mi casa. O sea, pero no, pues llego cara de papa a la OFI y ahí empiezo. A ver, yo tengo un hábito que sí, la verdad, es bastante feo y que me gusta. No, es que sí me lo creerían. No, pero digamos que no me lo creían. Me cuesta mantener mi auto limpio. No sé por qué, o sea, es que creo que como, digamos, una galletita, igual, y todo se embarra. Lo voy a limpiar y dices, ay, ya, ni modo. Entonces, si lo llevas a lavar. Yo tengo obsesión con eso. Lo llevas a lavar y dices, ya, se lavar, está bonito, lo voy a mantener. Y no puedo. No puedo, o sea, no, no puedo. Y dices, ay, ya, creo que sí es un hábito. Muy bien. Parte tuya. Ah, claro, eso le da. Y del maquillaje, el maquillaje. Vamos. De todos los, de todos, de todas las, de todas las personas. Aquí está, para que no digan. Ahí dice, de todos los personas, dice. Ya, de todas las personas, o de todos los personajes en el medio, que hacen o hicieron lo mismo que tú, ¿cuál te gusta menos? Es que nadie hace lo mismo que yo. Ah. Listo. Eh, mmm, mmm. Ya, esa la veto. Esa la voy a vetar. Pero no, de verdad, no, no, pero. Yo tengo. Eso es un buen trabajo. Yo tengo dos o tres nombres, no los voy a decir igual. Ay, no vale, que te comienes mi veto. Ya, tengo, ya estamos bien. Es que vetar cosas diferentes. La próxima era otra regla. Ahí está, la voy a vetar. ¿Cuál es la mentira más grande que has dicho? La mentira más grande que he dicho. La mentira más grande. Eh, que no tengo preferencia por ningún partido político. Y la seguiré diciendo por siempre, señores. No tengo color político. ¿Cuál es la mentira más, como, a ver, más grande que he dicho? Eso se puede dividir en dos, en lo personal y en lo profesional. No. Creo que en lo personal fue obvio, te soy fiel. Ya, creo que sí. Ya, este, y en lo personal. En lo, en lo, en lo personal. Y en lo profesional. Lagrimitas, otra de las que están viendo. Este, no, sí, sí, sí. No, 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 no. Creo, creo que cualquiera en su momento ha tenido deslices. Ya, sí, 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 sí. Este, y en lo, en lo profesional, creo que la mentira más grande que he dicho es, es que tú sabes cuánto cobramos, ¿no? O sea, esto se va allá arriba y no sé. Qué grave. Más bien deberías apurarte para que trabajemos, ¿no? Y no ganábamos un peso. Claro, y ahí está. No había nada. Pero eso te funciona en contra. Después te nombran padrino de todo. ¿No te pasa? Sí. A nosotros nos pasaba. Sí. Porque piensa, pues, que ganamos un montón de plata, ¿no? Te voy a padrinar la prueba toda y después vos así. No, ni para mi promo tengo. El último. El último. Chin, chin, chin. Si tuvieras que elegir el peor noticiero en la grilla, ¿cuál sería y por qué? Chin, 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 chin. Chin, 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 chin. El peor noticiero. Y ya, yo creo que Canal 7, pero no por la producción, sino porque no es noticiero. Es relaciones públicas. Es propagandístico, pero ellos se denominan noticiero. Entonces, no cumplen con el concepto. Por eso yo creo que es el peor noticiero. Esta pregunta la hicieron hace un par de meses y yo respondí NotiVision. ¡Oh! Respondí NotiVision. Pero hoy la cambio. Mi respuesta por el noticiero de Bolivision. ¿No te gusta? No. ¿Por qué? Porque siento que Bolivision está cayendo en algo que no es correcto hacer, que es jugar con la delgada línea de la humanización y el morbo. Ya. Cuando cortas esa línea, generas morbo y ya no ayudas. Entiendo. En realidad, generas ya a personajes, ¿no? Y ya generas un reality grotesco de la realidad. Y eso, a mí, este último tiempo, que sin querer lo vi, dije, no, por ahí no es. O sea, está bien que vuelvas, muestres cosas hasta cierto punto, pero ya que todo se vuelva a los amigos de Bart, ¿no ve? O sea, no ve y todo eso, va a llegar un Willy que realmente termine estando mal y genere eso. Entiendo. Creo que ahí es. Así que, cambié mi postura. ¡Qué capos que somos! ¡Ah, mira! Todo, todo. Solo una, solo una, solo una. Por hipócritas. ¡Ah! María Delgado con nosotros. Muchísimas gracias. Le aplaudo a mí mismo. Te agradezco muchísimo. A ti, mil gracias. Qué divertido. ¿Te gustó? Sí, me divertí mucho. Sí, quería contarte esto, o sea, escuché que sí, tu próximo emprendimiento en la vida es querer ser mami, mamá. Quiero, sí, sí, sí. Ya estás en esa búsqueda, te estás preparando, cómo lo sientes, porque es una responsabilidad incluso que también la mujer, sobre todo que emprende, que tiene una profesión y una vida, tiene que ordenar, ¿no? O sea, porque si te pesca desprevenido, muchas cosas se pueden desordenar. Exacto. Por el trabajo y todo. El hombre, al final, por lo menos se sacude y se va, dicen, ¿no? En ese sentido, pero de la mujer no es así. No. ¿Lo estás así ya planificándolo, viendo? Sí, creo que en este momento no me desequilibraría ni me desorganizaría mucho. Y sí es algo que deseo mucho. Sí, sí. ¿Cuántos quieres tener? Una unita, mujercita. ¿Y si sale hombrecito? Lo devuelvo a la fábrica, vuelve a la fábrica. Segundita. No, no, no sé. La verdad yo solo quiero uno. Digo niña porque me gustaría, pero igual, ¿no? Hombrecito o mujercita, fantástico. Pero creo que uno. Uno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Tú también fuiste hija única de tus papás? De mi papá, sí. Y mi hermanito, nos llevamos 17 años. Tenemos una diferencia grande. Y sí crecí como hija única. No viví con mi hermano. Totalmente. No viví con mi hermano. Entonces sí crecí como hija única y la pasé bien. No tengo ningún reclamo. Sí, no, yo también soy hija única y tampoco tengo ningún reclamo. La verdad es que no soy hija única. Sí. ¿No? Sí. Hija, ¿qué le vas a llamar? Eso sí que nunca lo pensé. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque canalizo todos mis deseos en que sea mujercita. Ya nada más importa. Que sea mujercita. Sí, ya el nombre y lo demás ya. Sanita, mujercita. Tienes que presionarlo mucho al papá. Porque de él depende. Dice, ¿no? Sí, sí. Ya me han estado enseñando técnicas y la orientación y que la luna y que el sol y no sé qué. Sí, sí, sí. Pero él sí tiene hijos. Uno. Uno. Un hijo, sí. Hombre. Hombre. Entonces mujercita igual le vendría súper bien. Pero entonces significa que hace hombrecitos. No, no me... No. No, pues significa que ya hizo hombrecita, entonces ahora por estadística toca mujer, ¿no? Sí. O sea, le va a salir mujer. Bueno, está bien. En todo caso no sé. ¿Qué puedes darle para que saque? ¿Vos qué tomabas? ¿Le haces a mi mujercita? ¿Cómo? Ah, bueno. No, no, de verdad que me enseñaron técnicas así de tiempos de orientación y todo, sí. Buenísimo. No sé, sí funciona. Sí funciona. No, si es hombrecito igual maravilla. Totalmente, claro, ¿no? Bellos son los hombres. ¿Por qué mujercita? ¿Por qué mujercita? Te lo pregunto y al final, porque la mujercita siempre se acerca mucho al papá. Termina siendo más hija del papá. Los hombrecitos, en cambio, son los hijos de la mamá siempre. Me dicen eso, he escuchado harto eso. Tampoco tengo fan en que sea apegado a mí, mi hijo. O sea, así como, no, porque me gusta la idea de hacer una mini-me, de crear una mini-me. Ah, ya entiendo, qué lindo. María Delgado con mis pies. Y me va a salir al revés todo. Mil gracias, mil gracias. Muchas gracias. Siempre las puertas abiertas, tienes que volver, tienes que hacer más cosas y te espera muchísimo. No dejes los medios, por favor. Date unas vacaciones como lo estás haciendo, te revuelve, porque la gente... Y los medios, y esto, necesita personas que le entreguen ese cariño. Y esa es la situación. Mil gracias. La pasé súper, súper bien. Sí, me encantó. Pausa y volvemos con más en el Q de Show. ¿Qué entrevistas, señores? A veces uno piensa que su casa está embrujada, pero no tiene nada de comparación con el tema de hoy de Realidad Perdida. Y es que hoy vamos a hablar de la plantación Mergel, que se encuentra catalogada en el top 10 de lugares, en este caso mansiones más embrujadas de todo Estados Unidos. Y nos vamos a ir por esto hasta el siglo XVIII, porque desde ahí viene la historia. ¿Por qué todo pasa por el siglo XVII o XVIII? No sé. Bueno, recordemos que en aquellos tiempos sí habían bastantes rebeliones, guerras, ¿no? También, bueno, en Estados Unidos estaba viviendo un momento bastante de expansión, ¿no? En este caso, existen diferentes teorías para los sucesos que pasaron a continuación. El primero, que esta mansión, para variar, se habría construido sobre un cementerio de personas nativas americanas en aquel tiempo. Entonces, tú sabes que si vas y haces algo para perturbar la paz de un campo santo, pues vas a pagar las consecuencias. Y principalmente es muy fuerte la creencia nativa americana. Sí, sin duda alguna. Otro factor que habría hacer explotar todos estos sucesos paranormales en la plantación Myrtle es justamente una creencia que yo no la sabía, pero resulta que entré a diferentes foros y es muy cierta, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, que cuando fallece un familiar tuyo o una persona dentro de la casa, tienes que procurar tapar todos los espejos, porque de manera contraria, si es que no los tapas, el alma de esa persona quedaría encapsulada dentro del espejo. Pero, hablemos de esta casa. Entre las 10 mansiones o casas más embrujadas de Estados Unidos, ¿qué tiene de particular para estar en ese top? Justamente eso. Según lo que comentan, en esta casa han muerto, en circunstancias realmente trágicas, más de 17 personas, y es que hoy la plantación Myrtle es una especie de hotel, donde te ofrecen la posibilidad de quedarte a dormir, tomar un desayuno, pero la mayoría de las personas que van a estos lugares no quieren pasar la segunda noche por todas las cosas que suceden. Ellos sienten que a la mitad de la noche hay algo, una energía que los empieza a botar a un lado de la cama con el propósito de que se caigan. Empiezan a sentir tirones de las cubrecamas, de las camas, ven reflejos de sombras de niños y mujeres en los espejos. Y lo más curioso es que en estos espejos, en muchos vidrios también de la casa, existen huellas como manos, que a pesar de que los limpian, a pesar de que los pulen, nunca salen, y son más de 200 años que esas huellas están ahí. Además, se escuchan risas, es más, un programa paranormal fue justamente a esta mansión, subió al escalón 17, un escalón donde dice que falleció una persona, pusieron una pelota ahí, ellos grabaron toda la noche y pudieron filmar el momento en el cual la pelota sale disparada hacia un lugar como si alguien la estuviera pateando. Entonces, todas estas cosas, entre diferentes sucesos, olores, objetos que desaparecen, sonidos extraños, son las que pasan en la plantación Myrtle, justamente porque todo empezaría en 1786, el año en el que esta mansión fue construida, de manera como un escape. En aquellos tiempos se hizo la prohibición del alcohol, se puso un impuesto al whisky, y el señor Dave Whiskey era un general que encabezó muchas rebeliones, tanto así, pues que el mismo presidente de Estados Unidos en aquel tiempo quiso perseguirlo. Luisiana en aquel momento era un territorio que no era perteneciente a los Estados Unidos, sino era independiente. Entonces, lo que él hizo fue escaparse a este estado para escaparse de la ley y que nadie lo pudiera perseguir ni tocar. Es ahí cuando en su exilio, él construye esta mansión. Después de que consigue el perdón del próximo presidente de Estados Unidos, él dice, ¿qué hago? ¿Regreso o me quedo? Mejor me quedo. Me voy o me quedo. Entonces, su esposa y sus cinco hijos van a vivir con él, y es ahí cuando empiezan los sucesos extraños, porque tres de los hijos mueren, y él finalmente también fallece. Existe una persona, un muchacho que estudia Derecho, apelado Woodrow, que se casa con una de sus hijas. Ellos tienen también tres hijos, y acá existe algo que marcaría un principio y un final. Este señor Woodrow tendría una amante, como amante a una esclava, la esclava Chloe, que era una mujer afroamericana realmente hermosa, y en cierto momento él dice, tienes que ser mi amante, la obliga a ser su amante, porque caso contrario la iba a mandar a otro lugar a trabajar más duro y con castigos, y obviamente ella tuvo que aceptar para no sufrir eso. Pero en cierto momento él dice, ¡Ay, cómo es esta mujer, ya no me importa! Y ella empieza a preocuparse por su futuro, y es ahí que empieza a escuchar, ¿no?, para estar atenta en qué es lo que iban a hacer con ella. Empieza a escuchar detrás de las ventanas, detrás de las puertas, hasta que en cierto momento Woodrow la encuentra, la agarra y para darle un escarmiento, la azota, la golpea, en frente de todos los demás esclavos, y como castigo final le corta una oreja, dejándole pues herido absolutamente todo, pero todo su ser. Ella tiene bronca, tiene rabia, para tapar esta vergüenza que ella sentía, se pone turbantes de colores, junto a la indumentaria que era muy característica en aquel tiempo de los esclavos. Ella tenía deseos de venganza, y es por eso que aprovechando que una de las hijas de Woodrow iba a estar de cumpleaños, ella prepara una torta, pero a esta torta, a la masa de la torta, le coloca como una especie de jarabe de plantas que son venenosas. Esto, ella lo trató de colocar en una cantidad que en una porción no fuera letal, ya, porque el plan de ella era protegerse y demostrar a sus patrones en aquel tiempo que ella era necesaria dentro de la casa, y que no merecía recibir ningún tipo de castigo. Entonces, el plan de ella era que las niñas, la madre, tomen un pedacito, se iban a indisponer, se iban a poner mal, pero ella también sabía el antídoto, entonces las iba a curar. Ella reparte una porción de pastel absolutamente a todos, se va a hacer otras labores de casa, y sin que ella se dé cuenta, las hijas y la esposa, pues, comen otras porciones más de la torta, siendo que el efecto de la planta ya es demasiado poderoso y termina matándola sin ningún tipo de remedio. El señor Woodrow no se da cuenta de esto, pero los esclavos sí, los esclavos sí se dan cuenta que ella tuvo que ver en esto, es por eso que ellos matan a la esclava en la casa, ¿no?, y la cuelgan de un árbol, pues, para que ellos no reciban el castigo de todo esto. Entonces, ella sería la primera persona que fallece de manera trágica en esta casa, y justamente uno de los eventos paranormales que suceden es con esta imagen. Una de las posteriores propietarias necesitaba tomar fotografías para el seguro, para asegurar esta mansión, y en varias de las fotografías se puede ver la figura oscura de una mujer conturbante, ¿ya?, y con vestidos justamente de aquella época. En varias fotografías se logra divisar esa silueta, y es justamente también los otros testimonios de varias personas que aseguran ver a una mujer conturbante recorriendo los pasillos de la mansión. Entonces, la esclava Chloe, sí, estaría presente en la mansión, ¿no? Pero bueno, la historia de la mansión continúa, son 200 años de distintos dueños que van sucediendo. pasa un periodo, ¿no?, y dentro de esto ocurre la guerra civil, una guerra donde obviamente se entraban a saquear casas, a robar, y obviamente una mansión es el lugar propicio para entrar a robar. Entonces, tres soldados ingresan a esta casa, y para defender la casa, las personas que trabajaban ahí se arman con rifles, y las disparan, ¿ya? Uno de ellos logra incorporarse en cierto momento, agarra la sangre que le estaba brotando por el cuerpo, y en la puerta principal logra colocar su mano y limpiarse mientras está muriendo. Esa mancha de sangre todavía queda intacta en la puerta, y también varios visitantes han dicho que ven a estos fantasmas refugiados dentro de los vidrios, dentro de los espejos de la mansión. En otra oportunidad existen también otros testimonios de personas que fallecieron trágicamente en este lugar, ya hemos hablado de esto de la esclava, hemos hablado también de esto, pero también llegamos a otra historia con otra esclava también, que en cierto momento el patrón que en aquel momento era dueño de esta mansión, tenía una hija a la cual adoraba con locura, y lastimosamente la hija tuvo fiebre amarilla, en aquel tiempo la fiebre amarilla no tenía solución, la hija se estaba muriendo, y muy cerca de esta mansión había otra, donde se hizo muy famosa una mujer que tenía poderes vudú, entonces la mandaron a llamar, siendo ella su única esperanza, le pidieron por favor que ore, que rece, que haga su magia, la mujer se encerró con la hija varios días tratando de salvarla, pero finalmente la niña falleció, y este señor creyendo que la mujer era la culpable, pues la manda a matar, la manda a colgar, para que los demás esclavos aprendieran a que con esas cosas obviamente no se juegan, obviamente la mujer no tenía la culpa de nada de esto, sin embargo, siendo esta mujer ya testigo fatal de todo lo que viene a ser, y su fantasma también siendo capturada dentro de esta mansión, el señor después de dos semanas escucha dentro de la casa su voz, o sea su nombre, una voz que llama su nombre, él sale, sale de la casa porque la voz lo seguía llamando, y los esclavos de aquel tiempo dicen que vieron una sombra ir hasta el encuentro del señor, escucharon una ráfaga, corrieron, y el señor estaba muerto ahí, lo habrían asesinado, y también este fantasma estaría dentro de la casa, ¿por qué? porque los esclavos vieron de lejos, como el señor habría tenido las fuerzas suficientes, para arrastrarse con sus últimas fuerzas, ingresar nuevamente a la casa, tratar de subir los escalones para llamar a su esposa por ayuda, y fallecer justamente en el escalón, en el escalón, en el peldaño número 17, el peldaño en el que te comenté, sucedió este evento paranormal, de la pelotita que fue expulsada, como si alguien la estuviera pateando, ¡Wow! son varios fantasmas entonces, que están encerrados en esa casa, en esta plantación, la plantación Myrtle, y la pregunta que me hago, me dices que la gente puede ir a visitarla, exactamente, la gente puede ir a visitarla, es un lugar turístico, no mucha gente repite una segunda noche, como les he dicho, es una plantación, es una mansión realmente hermosa, y bueno, si es que alguno de nuestros televidentes alguna vez va, ahí están nuestras redes sociales, para que nos manden alguna fotita. La pregunta que te hago, ¿tú irías? Iría, iría, me encantaría conocer. ¿En serio? Claro que sí. ¿Y te quedaría dos noches? Ojalá que sí, ¿el dinero da? ¡Ay, claro que sí! Señores, realidad pérdida, cuéntenos ustedes, ¿tienen alguna experiencia en alguna mansión, o en alguna casa? Y si tienen algún espejo, que esté encapsulando algún fantasma, porque también he escuchado algunos testimonios interesantes sobre eso. ¿Se puede mostrar cómo se encapsula un fantasma? ¿Se puede sacar alguna foto? Exactamente, es decir, cuando tú estás tomando la foto al espejo, y ves sombras de un reflejo que no existe, ¿no? Es muy probable que esas sombras tengan la figura de algún humano, es cuestión ahí de analizarla un poquito. Entonces, si es que ustedes tienen algún espejo que esté encapsulando algo, traten de mandarnos sus pruebas al Facebook del Cude Show. Así que señores, ustedes ya lo saben, cerramos realidad perdida. Claro que sí, y cerramos también el programa. También nos vamos a una pequeña pausa comercial, y volvemos con más del Cude Show.